Hola, buenos días. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Es para nosotros en Sesmeca un gusto tenerlos aquí, tenerlas todas aquí. Me toca como director de este Instituto de Investigaciones darles la más cordial bienvenida a esta actividad, a esta casa de estudios, al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, un instituto de investigaciones orientados a los campos de estudios de lo social y lo humanístico, con una vocación señera por ver, por preocuparse, por atender el tema de la región, particularmente de la región del sur de México y Centroamérica. Hoy el gusto es particularmente grande porque nos reúne acá la oportunidad del diálogo, del diálogo académico, crítico, comprometido con lo social. Tendremos hoy, esta mañana, este mediodía, la ocasión de escuchar, conversar y debatir con un académico, con académicos, que en su larga trayectoria, en su trayectoria de nuestro ponente, se ha distinguido por cualidades como las que he mencionado, un académico comprometido con lo social y con el pensamiento crítico. No podría ser menos, entonces, que una actividad como la que a continuación desarrollaremos, enmarcada en la Cátedra de Pensamiento Social José Martín, una cátedra institucional de este Instituto de Investigaciones. Sobre esta cátedra, en un momento más, el maestro Pablo Guc, en el extremo de esta mesa, secretario académico de este instituto, nos dirá algunas cosas más. Como la intención es un diálogo abierto, horizontal y crítico, como sabemos, es el espíritu de cualquier espacio universitario, en términos de la dinámica. Yo solo quisiera decir que contaremos también, después de la exposición del doctor Luciano Concheiro, con los comentarios y un análisis a la exposición de parte del doctor Daniel Villafuerte, académico de casa, aquí junto a mí. Y de nuestro invitado, no me detendré mucho más, nuestro querido Pablo, nos dirá algunas cosas sobre su muy amplia trayectoria académica en México. Yo sí quisiera decir, en lo particular, que el doctor Luciano Concheiro, pues es un viejo colaborador y amigo del SESMECA, en términos de la formación, la docencia y la difusión en publicaciones, desde hace muchos años nos ha acompañado en procesos de formación, siendo parte de tribunales de tesis en este espacio, acompañando publicaciones también, y teniendo diálogos permanentes con muchos académicos nuestros, y por supuesto, también lo sé, con muchos de ustedes aquí presentes. No me detengo más, reitero, sean todas y todos bienvenidos a este instituto, y doy más bien paso para que el maestro Pablo Urb nos diga algo más sobre el motivo de esta reunión. Hola, muy buenas tardes. También me alegra mucho el encontrarnos este mediodía. Hablaré un poco de algunos antecedentes de esta cátedra, y unas palabras que intentan, pues, hablar de Luciano, para en todo caso, escucharlo a él mismo en viva voz. En enero de 2014, durante la dirección del doctor Alain Basail, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el SESMECA, impulsó la creación de la Cátedra de Pensamiento Social, José Martí, cuyo objetivo responde al compromiso universitario de fortalecer la compartición y el intercambio de conocimientos, saberes y reflexiones que derivan del pensamiento social, político y cultural, humanístico, pues, de nuestra América aviallala. A través de esta cátedra, el SESMECA busca fortalecer la vinculación social entre intelectuales, activistas, organizaciones sociales de nuestra región. Se trata de una cátedra libre y abierta, que pretende reconocer críticamente las virtudes de los pensamientos latinoamericanos y caribeños, tanto como fomentar la solidaridad y la integración entre los pueblos de nuestra mayúscula América, inspiración martiana que continúa vigente en el imaginario de nuestra gran aviallala. Les damos, pues, la bienvenida y agradecemos sinceramente que nos acompañen el día de hoy, en que tenemos el honor, como lo decía ya el doctor Jesús Solís, la alegría, pues, de que amigo y profesor, querido amigo y maestro, pues, del SESMECA y de tantas otras instituciones en América Latina, el doctor Luciano Concheiro presida esta cátedra. Me permito apenas, pues, dar lectura a algunas líneas que escribí para introducirlo. Y hablo, pues, de maestro de tantos y tantas colegas porque muchos de ellas, muchas de ellas son brillantes investigadoras e investigadores que en México y diversos países de América Latina han recorrido las aulas, los espacios de diálogo, de debate, y seguro, como él sí bien sabe hacerlo, ha recibido los buenos consejos y las críticas para seguir las trayectorias de exploración para el entendimiento de nuestra América. Por su destacada trayectoria y labor académica, política y militante, Luciano invita a creer en los escenarios de lo posible cuando se trata de reflexionar sobre la potencia social latinoamericana y caribeña. Sus trabajos de investigación son un referente para interpretar la historia en la estructura agraria y los territorios campesinos e indígenas en México y, en particular, perdón, y de América Latina y el Caribe en general. Desde una perspectiva crítica de la tierra y el territorio, sus trabajos presentan un rigor de análisis que permiten discernir críticamente las mutaciones del capitalismo contemporáneo y sus impactos en la reconfiguración del poder, la tierra y los territorios de una América Latina situada desde la potencia de lo local hasta la perspectiva nacional y regional global. Ingenuamente, como un lector suyo o de alguno de sus trabajos, podría decir que su aguda crítica radical en un sentido estrictamente martiano, es decir, que proviene de la raíz misma de las palabras y su sentido histórico, abreva tanto de un anarquismo creativo y un riquísimo bagaje sobre la historia social y política del comunismo y el socialismo, así como de una geografía crítica latinoamericana. El rigor analítico de la economía política marxista, el análisis de los sistemas tales como el sistema mundo y la economía mundo, la etnografía cartográfica, que revelan sus investigaciones de caso. Por ejemplo, su libro Zapata cabalga por el Tepozteco, publicado en 2016, es muestra de esta perspectiva crítica de los estudios agrarios contemporáneos, un trabajo referencial para explicar el germen del poder popular campesino posrevolucionario a fines del siglo XX y en los albores del siglo XXI. Los trabajos de Luciano han permitido reconceptualizar espacialmente las experiencias de los poderes locales y reinterpretar cómo se modificó en el contexto de la exacerbación neoliberal el perfil estratégico de las luchas populares, en este caso partiendo de la potente experiencia de Tepoztlán en 1995, un referente más en el ciclo de la resistencia popular comunitaria del siglo pasado. El análisis de los particularismos locales situados globalmente permiten interpretar lo local frente a las tendencias totalizantes de la globalización. Se trata de la potencia de los no lugares de la política, usando la expresión del boliviano Luis Tapia, lo que ha permitido comprender las relaciones sociales volcadas a la defensa de la vida como un horizonte ético y emancipatorio, siempre presentes en la perspectiva de la investigación y la posición política de Luciano Concheiro. En 2012, junto con Guillermo Almeida, Joao, Marcio Méndez Pereira y Carlos Walter Porto González, Luciano Concheiro coordinó la ambiciosa investigación titulada Capitalismo, Tierra y Poder en América Latina, en un periodo que recorre desde 1982 a 2012, una riquísima investigación comparada en donde a través de tres ricos tomos que están publicados, por cierto, en línea en acceso libre en la biblioteca virtual de Claxo, se recorre y se analiza a través de un balance la situación del agro en 17 países latinoamericanos. Se trata de un magno esfuerzo que da continuidad a la labor que fue impulsada hace más de tres décadas por don Pablo González Casanova. Parte de su convocatoria también a llamar al diálogo y al sentido estrictamente crítico también del entendimiento de nuestra región, forma parte de los grupos de trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural y Ecología Política del Extractivismo en América Latina y el Caribe. Luciano Concheiro es un promotor importante de una concepción de la educación pública crítica en México, así lo demuestra su trayectoria en la propia UAM, Xochimilco, pero en general en muchas instituciones del país. En 2013, al recibir el reconocimiento como profesor distinguido de la UAM por sus aportaciones en ese entonces ya de casi 34 años, Luciano compartió el galardón con los estudiantes diciendo que se trataba de un reconocimiento al trabajo colectivo y a la vinculación de los universitarios con la sociedad. Lo digo en este sentido porque su trabajo como investigador y docente en los posgrados de desarrollo rural en esta institución, en la UAM, Xochimilco, han sido y siguen siendo una fuente fructífera de un capital intelectual con incidencia en gran parte de las universidades de todo el país y de otros países de América Latina, incluyendo, por supuesto, el SESMECA. Luciano es además un visionario en la construcción de la institucionalidad de las ciencias sociales latinoamericanas. Fue miembro del comité directivo del CLACSO en los periodos que van de 2009 a 2012 y de 2013 a 2015. Fue también promotor de la red de posgrados mesoamericanos que se instituyó aquí en SESMECA hace unos años y recientemente fue postulado por decenas de centros miembros para que ocupase la Secretaría Ejecutiva del propio CLACSO. Bondadosamente y con ese espíritu crítico volcado a la compartición intelectual y el Donde la Escucha, disfrutamos durante los dos días previos de un valioso seminario titulado Tierra y Territorios Indígenas y Campesinos en México, América Latina y el Caribe en el marco de esta Cátedra de Pensamiento Social. En él dimos cuenta de un rico escenario histórico contemporáneo de la estructura agraria latinoamericana y caribeña de la tierra y el territorio interpretados desde una perspectiva de espacialidades en disputa hasta la reinvención de los territorios y la defensa molecular de la tierra para la vida. Estos dos días nos han brindado un marco referencial de gran valor para interpretar horizontes críticos y posibles para nuestra América. Siempre insuficiente, no extiendo más esta presentación para dar la palabra a nuestro invitado quien nos presenta la conferencia magistral titulada El Acontecimiento del Primero de Julio Hacia una Cuarta Transformación Muchísimas gracias. De repente, digamos, en este México tan solemne y digamos todas estas cosas a mí me ruborizan pero creo que que hay que ir planteándonos además cómo logramos romper con algo que para mí en lo personal y lo digo así desde dónde voy a hablar este hay una parte que es desde los movimientos sociales desde la transformación del país etcétera pero también y en esa responsabilidad poderlo discutir como integrante ahora del gabinete digamos del gobierno que va entrante el primero de diciembre con Andrés Manuel López Obrador bueno, para los que no lo sepan voy de subsecretario de Educación Superior yo estaba en otra jugada como ya contó Pablo aquí estaba en la internacionalización y en el intento de esa digamos conjunción de nuestros esfuerzos en Avia Yala en esta nuestra América como diría José Martí pero también en todos los digamos la trayectoria en el intento de transformación del país de hace muchísimos años para acá bueno también digamos fui llamado a este reclamo de ser congruente y de a ver si podemos o no construir algo entonces lo que voy a referir aquí también nace del corazón de mis entrañas de las ambivalencias en las cuales me veo envuelto y que quiero compartir que quiero compartir con ustedes algunas de ellas porque creo que son esenciales a eso entonces el título de no sé si lo van a colocar ahí o no ahí está el título sobre esta idea de el acontecimiento primero de julio si y primero ahí quisiera subrayar voy a volver a ello este sentido de colocar la caracterización del primero de julio como un acontecimiento después iré a los acontecimientos fundantes de este acontecimiento también que se enlazan y acontecimiento es una suspensión en el tiempo es la rebelión que no la revolución y el sentido de rebelión es precisamente se da en términos de una construcción social que donde los tiempos generales no están ocurriendo más donde te atreves a trastocar el conjunto es inesperado representa un instante y creo que seguimos viviendo todavía en una gran pregunta y perdón por hablarlo en esta lengua que estoy utilizando pero directa que chingados fue ese primero de julio pero que representa porque esa digamos transformación general porque esa suma de matrias locales regionales porque una insurrección nacional el primero de julio y le llamo así una insurrección nacional porque si bien debemos de analizar lo que representa ganar el gobierno que no el poder esa es una obviedad pero hay que decirla porque si no se presta a otras cosas haber ganado el gobierno representa una apertura que es central para un camino de cambio escogido por la población escogido por la peonada para que hablemos también en términos de otras polémicas y que también volvamos a los tiempos donde podíamos polemizar decirnos las cosas no insultarnos sino poder confrontar las ideas sin bronca y creo que ese sin bronca no quiere decir anular nuestras diferencias sino precisamente hoy tenemos que recuperar no solamente un espíritu crítico sino también un espíritu crítico actuante transformador y en las convergencias creo que vamos a ir encontrándonos también pero está en como una interrogante si podemos o no y si hablamos o no de lo que ha estado repitiendo Andrés Manuel López Obrador de la cuarta transformación y ello tiene una carga fuerte esta idea de la cuarta transformación la cuarta revolución del país si podemos o no o la cuarta república quieren traducir otros otros la traducen por cierto vengo de ahí de un evento donde la traducen como la cuarta revolución científico técnica ya saben cada quien va hablando de por donde van pero efectivamente si estamos o no ante la posibilidad de una cuarta transformación y el punto este podríamos decir central que a mí me interesaría empezar abordando es por qué debemos de plantearnos en términos de una análisis de coyuntura ¿sí? y por qué desde el análisis de la coyuntura o sea no solamente entender el acontecimiento ir a sus razones estructurales históricas o del momento mismo y por qué los acontecimientos son enlazamientos con otros acontecimientos también que voy a referir más adelante si no se trata nada más de la cuarta transformación sino yo podría decir del enlace también si queremos jugarla así desde 1968 de cuatro grandes acontecimientos fundamentales que generan el acontecimiento actual que son referentes también de suspensión del tiempo y por tanto de una acumulación de fuerza y de rebelión general que se deshace de las estructuras de las tendencias y establece ¿sí? algo en el aire que puede o no construirse de una manera que puede llevarse a una transformación o no o puede quedarse en un elemento de disolución social de mayor disolución de restablecimiento de los órdenes establecidos también porque eso es lo que genera un acontecimiento las posibilidades de futuro y eso pero cuando el análisis tiene un sentido de transformación y al menos es el que yo me siento comprometido a que discutamos a ponerlo sobre la mesa sin ninguna intención de verdad absoluta ni mucho menos creo yo que el punto central es si hacemos análisis de coyuntura esto es recoger esas condensaciones del pasado ya sea estructurales ya sea revolucionarias de transformaciones estructurales etcétera etcétera o de los acontecimientos si las podemos recoger y plantearnos lo que contienen de futuro lo que contienen de una vuelta a la utopía y si estamos o no dispuestos a volver a abrirnos a esa condición de futuro para nosotros los viejos haber llegado a esto los que nacimos en las ideas de las revoluciones sociales que crecimos con la revolución cubana que acompañamos una serie de movimientos revolucionarios a lo largo y ancho de esta había ya la nuestra nos impactarnos digamos de que nos tocó estar en la transformación posible es un elemento importante pero no hay que olvidar si no hay que olvidar que el neoliberalismo instaló un sentido común de la imposibilidad de transformar las cosas entonces la fuerza digamos de sentido común hoy por eso es más importante y le da otro valor distinto a este acontecimiento porque abre un montón de dudas de incertidumbre total si no sabemos y esto dónde se sitúa y por qué empiezan a hablar de una posibilidad de cambio algunos pero realmente podemos hacerlo o sea se instala de nueva cuenta el sentido común a pesar de la rebelión es una de las preguntas desde mi punto de vista no después del primero de julio seguimos viviendo el acontecimiento del primero de julio podemos medirlo a partir de las encuestas que se han realizado pero sobre todo de las movilizaciones que han seguido dándose de las polémicas que se han abierto certeras en el contenido y no importa las formas realmente si con esas nos vamos a llevar así para poder discutir perfecto pero certeras en cuanto a señalar que hay digamos un poder establecido una oligarquía que es la que domina un poder oligárquico que sigue dominando este país que hay un dominio territorial de todavía de las fuerzas del miedo y de que construyen alrededor de una necropolítica pero singularmente la gran pregunta no es esa no es esa condición estática sino la condición y efectivamente porque la peonada fue a votar cambiar y si la peonada está diciendo que hay que transformar si podemos o no retomar y estamos obligados o no a obedecer a la peonada y uso esos términos por aquello de los finqueros uso esos términos por aquello de los caporales o si de los que siguen intermediando en eso no yo la gran pregunta es porque chingaos los peones decidieron que se podía cambiar si nosotros la gente que ha venido planteando desde la izquierda la transformación sabemos o no leer como lo plantea y podemos usar otras palabras pueblo podemos usar otras palabras también para hablar sentidos insurrectos etcétera creo que es ahí donde encontraremos la pregunta central efectivamente si tenemos posibilidades o no de cambiar es un punto fundamental pero también aquí hay que verlo qué significa en un análisis de coyuntura el contenido básico de futuro pero ejercido para un cambio en la correlación de fuerzas la correlación de fuerzas es esta que yo acabo de referir si podemos o no transformar esas correlaciones de fuerzas que son nacionales que son globales son mundiales pero también son correlaciones locales y entonces anuncio si entendemos que la correlación de fuerzas global hoy en América Latina particularmente nos es contraria hay que entender en qué ámbito se mueve tu posibilidad de correlación de fuerzas en el ámbito hoy por hoy existente del ámbito de lo nacional si podemos o no pero aún más importante la insurrección no fue nacional la insurrección tiene fuertes toques de cambios en las matrias en las localidades en las regiones si hay un voto diferenciado hay un voto clasista también importante por ejemplo en el mundo rural el mundo rural votó por debajo las mujeres votaron por debajo de la media nacional 44% de las mujeres votaron el cambio en este país el 1 de julio hoy están en el orden si en la intención de voto posible hoy si hoy volvieran a hacer las elecciones de arriba del 70% el 71% hay una modificación después del acontecimiento por eso sostengo que el 1 de julio sigue existiendo como acontecimiento pero básicamente la gran pregunta si es en un análisis de coyuntura es si estamos o no ante una coyuntura fundante esto es de posibilidad de ahondar y de transformar adelanto que esa es mi lectura que estamos ante la posibilidad de una coyuntura fundante no solamente de la desestructuración del estado de que el estado mexicano si se desfondó de repente algunos alcanzaron a ver el desfonde le hace chapas poco antes de que se diera y se adelantaron en el transformismo que decía Gramsci de trasvasarse de un lado a otro pero la lectura no la hicieron igual en todos los lugares del país y esa lectura que aquí ocupó un trasvase que tiene ciertas características que por supuesto imprime tendencias particulares para Chiapas pero también si es el juego de los dos filos también puede entonces cortar más hondo si el transformismo en condiciones de transformación profunda actúa en contra de los transformistas porque los obliga a sumarse de otra manera si empezamos en un ritmo de transformaciones profundas y entonces estoy adelantando estoy haciendo un análisis político perdón estoy haciendo un análisis estático estructural y esto voy a ir a elementos de la historia en ese sentido aquí lo que estaríamos diciendo es que estamos ante la posibilidad de una coyuntura fundante que exige un cambio en la correlación de fuerzas exige si los caminos para ese cambio en la correlación es correlaciones en plural de fuerza si pero que también está fuertemente atacado por posibilidades de una coyuntura de disolución y de la disolución no quiere decir que desaparece todo y tal y cual sino que efectivamente de disolución de la fuerza transformadora si en el sentido de la inercia de la fuerza dominante y en esa perspectiva de René Zabaleta siguiendo a Gramsci y a Lenin básicamente tendríamos que decir y yo creo que eso es fundamental en que estaríamos digamos como estaríamos caracterizando nosotros nos vemos de una manera si y como nos caracterizan utilizo este titular digamos del uno de los periódicos hagan de cuenta más o menos la jornada acá en en Buenos Aires Argentina en general si que es página 12 se les ocurrió titular la revolución mexicana 2018 a lo que pasó el primero de julio si aquí muy pocos se atreverían a lanzar esa gran provocación pero sin embargo en esa noche si Andrés Manuel López Obrador habló de que la gente había votado por la cuarta transformación más o menos en ese sentido no usando la palabra revolución horror hoy volver a ella y tal yo vuelvo tan tranquilo a ella si pero el tema básico de si nos podemos plantear no una revolución hecha sino elementos que permiten y que zanjan digamos rupturas en las inercias centrales en los sentidos comunes que abren posibilidades también llevaría a que analicemos que sucedió si analizamos en términos generales ese digamos lo caracterizaban varios como un desfonde del Estado mexicano un desfonde y no del Estado sino en particular del sistema político que sustenta las estructuras estatales no es lo mismo en términos del Estado que hablar del sistema político el desfonde desde mi punto de vista tiene que ver mucho más con el sistema político y a ese tocaría nada más dos aspectos que me parecen esenciales está en crisis el sistema político partidario está en absoluta crisis no solamente porque uno puede decir a mira los partidos la gente no cree en ellos etcétera y sin embargo votó básicamente por uno que por muchos matices y voy a entrar en algunos de ellos efectivamente es un partido es una prefiguración de Estado al ser un partido y la gente votó por una relativa prefiguración de Estado con todo y que en su nombre se llame movimiento de regeneración nacional y en el acrónimo sea morena se reclama movimiento en sus estatutos dice que no es un partido sino un partido movimiento que no solamente es prefiguración de Estado sino prefiguración de sociedad también al ser movimiento pero es un buen deseo porque en realidad empiezas a actuar en la lógica de los partidos que es la lógica de las prefiguraciones estatales y no en la lógica de las prefiguraciones sociales y en ese sentido podríamos decir que es parte la propia morena de la crisis que refiere al sistema político hoy uno de los puntos claves es ver por donde va a ir morena no por interés morboso de miren lo que hizo no hizo etcétera no solamente la relación partido si se va a convertir en un partido de Estado no son cosas bien importantes o si va a ser un partido prefiguración de sociedad y se va a clavar en otra dinámica o va a ser la correa de transmisión del gobierno digo no son pocas cosas son cosas esenciales son elementos fundamentales entonces no estoy tratando de hacer un seguimiento para construir una micro teoría una mini teoría no micro una mini teoría de lo que pasó sino estoy tratando de transmitirles a ustedes en la cual nos encontramos cómo estamos en la búsqueda que no puede ser nuestra sino que depende absolutamente de una construcción de un sentido de sociedad radicalmente distinto entonces en esta construcción la otra caracterización se acerca mucho más al campo de donde efectivamente se pueden construir alternativas se están construyendo alternativas y quizá en donde encontramos que es el único lugar donde existe fuerza de futuro yo me atrevo a decir y entonces en esto ese espíritu agradezco la lectura este digamos que hizo de mi Pablo decir en un sentido anarquista la agradezco la puedo agradecer este también así políticamente pero yo diría hoy abundando en eso no están en el estado o en la prefiguración estatal las respuestas de la posibilidad de la cuarta transformación está podridísimo todo tiene unas estructuras verticalísimas obedece al pequeño priista que todos llevamos adentro que todas y todos llevamos adentro obedece a un sentido común de que no podemos cambiar nada tiene unas inercias enormes ya todavía no me ensayo como funcionario y hay hay güey toda esa pinche tendencia digamos de la parafernalia de las palabras de tómate la foto de toda esta serie de cosas que hay que entender pero que básicamente obedecen a toda una estructuración del poder donde está siendo asimilado colonizado en todo tu choro mareador de la transformación lo digo así simplonamente y en términos personalizándolo porque creo que está en todas esas sentidos la posibilidad efectivamente de que el desfonde nos arrolle a todos no creo que las respuestas estén allí creo que las respuestas están básicamente si entendemos esto como una crisis de hegemonía en una recomposición contrahegemónica y en una construcción social que pueda abrir una nueva correlación de fuerzas que tenga otros sentidos y no es nada más digamos populismo barato el que ah mira el pueblo tiene las respuestas y ahí nunca se equivoca por favor si es constituyente del estado también si tiene cuando digo el pequeño prista que todas y todos llevamos adentro es cultura es construcción general del sentido de poder etcétera etcétera tiene que ver con un reclamo y además en la forma de sus formas de comunicación el día del triunfo en el zócalo de preguntarle a la multitud si se iban a ir a casa y la gente entendiendo que sí obedientemente se tenía que ir a dormir y a descansar y de que ahí moría la movilización y cuando dijeron que sí López Obrador les dijo que no que si no seguían en las calles en la movilización que estaba bien que fueran a descansar después de la jornada pero que si no seguíamos en las calles no era posible la cuarta transformación la pueden entender de una manera o no es arrolladora la condición de posibilidad de cambio ha seguido creciendo la posibilidad de cambio entonces en este sentido la caracterización con la que empecé de instante toma forma también de decir que fue un acontecimiento y que fue un acontecimiento que refiere a una suerte de revolución de las conciencias y ahí si usa López Obrador el término revolución que es desde distintos lugares y con características muy diversas la primera vez que no se intenta encasillar de que la revolución del sur es la efectiva o la revolución que viene del norte o la revolución que viene del centro de la ciudad de México que ha ido acumulando fuerza no, no, no no hay ninguna intención porque efectivamente no se puede hacer un análisis nacional de un hecho nacional hay un reconocimiento de una confluencia impresionante de la diversidad y si puede haber una unidad en esa diversidad es otra de las grandes preguntas y entonces dirán bueno este cuate está allá en frente y nos está echando preguntas acá sí 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 las tenemos y las comparto nada más pero si efectivamente hay un sentido de cambio de correlación de fuerzas porque los que tenemos enfrente y tienen el poder efectivo sí no lo tienen nada más a nivel local lo tienen a nivel global lo tienen a nivel nacional y entonces ¿cómo modificamos? ¿cuál es el espacio de eso? y en ese sentido el primero de julio es un sentimiento al ser un instante al ser un acontecimiento nos conmueve o sea de conmovernos de emocionarnos de llorar con ello en estos días una compañera sí después de una de las sesiones la de ayer bueno me dio repetidos abrazos emocionada de que sí podamos cambiar de que bueno yo daba datos y que le emocionaba que si podemos o no sí darnos un sentido general de cambio si podemos acabar por convencernos de que el de al lado trabajó igual que yo y que esa resistencia molecular efectivamente se convierta o no en un torrente transformador y por qué hablamos de instante por qué hablamos de acontecimiento y cierro esta idea porque es precisamente la capacidad de rebelión la que suspende las tendencias generales las que nos abre un espacio como el que abrió y hacia ello me voy a ir que abrió en términos generales el proceso del primero de julio caracterizado por muchos haceres y no por muchos deber ser es una campaña es un cambio con ideas muy básicas perdón repetidas hasta el cansancio en eso tienen razón digamos de todo marichú y eso no había que llegar con el programa por delante nadie tenía programa por delante a pesar de los pesares vean la pobreza programática para los que estábamos acostumbrados a la construcción de un programa la propia morena de una elección a otra abandonó o puso en stand-by la puso la dejó ahí a ver qué pasaba un montón de los elementos que se habían ido formulando de grandes transformaciones y la respuesta social fue sobre eso ¿cómo se construye sobre la base de la ser y no del deber ser las transformaciones es que tienen un sentido de movimiento detrás y no un sentido y eso es muy importante podríamos decir ideologizado de construcción de imagen de futuro de construcción de espacio de cambio de figuras sociales de la construcción simbólica porque no había fundamento para construirla sobre la base del deber ser las ideologías los planteamientos generales aún los que somos marxistas aunque seamos marxistas guadalupanos hay que reconocer que en ese sentido de dar una respuesta global general de seguridades de otro tipo perdón eso junto con la partidocracia pero aunque sea la partidocracia de izquierda se desfondó también y ahí hay un reconocimiento hay un acercamiento a otras lecturas no es nada más lo que sucedió sino a otras lecturas y yo diría que tiene que ver entonces con una construcción de la política en términos radicalmente distintos desde lo político y lo político es la participación en aquellos asuntos que me determinan que me dan posibilidad de autodeterminarme y si la vemos y lo apretamos más que me dan sentido de autoemancipación porque construyen sentidos caminos para auto emanciparme y en ese digamos mar de movimientos sociales territorializados en movilización a veces le tomamos poca atención bueno en las debates sobre lo básico los ejes centrales para un proyecto político uno de los elementos que más pesó y se los digo acá porque creo que hay que socializar esas cosas son los mapas de movimientos sociales puestos en las presentaciones en los debates con muchos que tenemos grandes diferencias con ellos donde estaba vivo México donde estaba construyéndose eran en mapas que si tú ibas encimando las luchas contra el fracking con las luchas contra las mineras en las luchas de las policías comunitarias en las luchas digamos a lo largo y ancho del país que se plantean digamos los indígenas en las luchas por la autonomía y en la construcción de autonomías específicas en todo un montón de cosas eso estaba hablando de construcciones en el hacer y no en el deber ser que deberían haber sido y fueron el referente de muchos de los ejes que se construyeron sobre la base cada quien los construye como quiere algunos de el temor de que en la movilización entonces me paralice y no pueda ser gobierno y algunos otros lo entendimos que es desde donde se tiene que empujar ante lo que sucedió ahí hay un cambio radical ¿sí? porque aquellos que querían buenas condiciones para gobernar se sienten digamos señalados de que o cambia radicalmente o esto significaría una traición más y es la frase hoy que repite una y otra vez con todos los que estamos trabajando ahí de no tenemos margen de error bueno al principio yo la neta es que no entendía esta pinche recurrencia sobre no hay margen de error ay pues si todos somos seres humanos podemos equivocarnos no no hay tal y sobre qué base se da y por qué es tan importante hablar del tipo de crisis y nada más bueno no voy a repetir las cifras porque además me he consumido tiempo sumando otros elementos y yo quiero que tengamos oportunidad de intercambiar lo más posible estamos no solamente hablando de los 30 millones del 53% sino también del poder legislativo entonces una clara llamada de atención sobre la por eso es un movimiento republicano sobre la división de poderes y la posibilidad de desde un marcado y profundo sentido de cambio sobre la base del presidencialismo la respuesta social yo la quiero leer así la respuesta social es de un fortalecimiento de los poderes del legislativo te puedes plantear entonces en términos republicanos una muy otra relación o no te la puedes proponer que representa el pacto si local general etcétera en las legislaturas o no te lo puedes proponer serán o no serán diputados capaces de proponerse no nada más a actuar alrededor del legislativo sino responder a la nueva correlación de fuerza reflejada en esos representantes efectivamente de esa posibilidad de cambio o no pero también hay que sumarlo si se da entonces a nivel de las gubernaturas y se da en términos muy singulares de como quedan acotadas pero también como algunas particularmente la de la Ciudad de México es sobre la base de una acumulación que en este mes que empieza en septiembre vamos a tener una constitución constituyente si y esa pasó de noche para mucha gente en el análisis político convoco a que lean y la bajen en línea la constitución de la Ciudad de México es una constitución constituyente quiero decir constructora de como nos dé la gana de autodefinirnos como sujetos construir un sentido de transformación etcétera pero es en este caso pero podemos ir mucho más allá o no podemos seguir estamos o no y hay un reclamo de una parte de la izquierda del nacionalismo revolucionario radical reclamando una nueva constituyente podemos empezar con la idea de la constituyente o eventualmente desembocar en la constituyente pero proponernoslo como horizonte no sería traicionar hacia donde se puede transformar las cosas bueno todas esas preguntas estoy abriendo preguntas no estoy dando una respuesta tajante pero están abiertas en esta condición entonces a veces toman forma en compañeras y compañeros si de que marcarían fuertemente por ejemplo cambios que yo quiero aquí transferir aquí en términos de conocimiento no solamente son 13 capitales de los 33 estados que ganas sino también y hay que acumular eso todas las principales ciudades industriales del país venían votando por el cambio pero profundizaron el cambio por distintas razones ciudades de servicios ciudades digamos agrícolas ciudades o sea pegadas a toda la lógica agroindustrial ciudades muy pegadas a la lógica si obrera y a la lógica industrial de lo que queda de industria en este país resulta que fueron características si eso nos cambia o no nuestra lectura nos cambia o no eso y sin embargo hoy días después del 53% la media nacional pasó al 62% 9 puntos no es poca cosa según un estudio pero que no dice sus fuentes ni que base tiene habla de que llega ahorita no 15 días después de las elecciones sino el día de ayer publicada el día de ayer al 71% de media nacional pero no nos dice que pasan las ciudades no nos dice que pasa en el campo no nos dice que pasa con las mujeres no nos dice o sea pero sigue creciendo lo que todos coinciden que sigue creciendo la ola de la gente que quiere una gran transformación en el país sigue creciendo no la confianza nada más en eso sino en todos los órdenes un planteamiento distinto ¿qué quiere decir entonces si se trastoca todo el sistema político la relación del ejecutivo con los legislativos qué pasa o de los ejecutivos con los legislativos qué pasa con la relación de las ciudades con el campo qué pasa con todo eso y es en este sentido de digamos ahí yo me quería ir a perdón la hice para atrás o para adelante ya no sé perdón estoy yendo demasiado ahí se adelantó ¿verdad? le piqué de más ahora ya no echo para atrás ahí está no ya me fui bueno chale no quiero perder tiempo en eso pero ahí creo que es ahí ¿no? no ya no eso ahí otra más ¿no? gracias bueno esta más y otra más ¿verdad? esta más en cuatro años ahí vamos ¿no? en los estados bien la siguiente que era un poco poner esto en perspectiva y por qué es un instante pero con cuatro datos estadísticos ¿sí? los campesinos en este país 49.5 según otros datos 49.8 da igual 49 y medio 49% de los campesinos fueron a votar ¿sí? no llegó al 50% o sea esto los distritos campesinos etcétera 15 días después estaba en el orden de 75 algunos hablan de que sigue creciendo la confianza y la posibilidad del cambio ocurre de formas distintas según las trayectorias historias etcétera y en ese sentido los campesinos hoy que votaron por debajo del porciento nacional hoy son los que más confianza tienen las mujeres 43 no 44 como dije hace rato 15 días después estaban en el orden del 70% del promedio nacional del 53 al 64% o sea ¿qué quiere decir este cambio? y es la encuesta Mitowski es de hogares es puesta en tierra es con una diferenciación de los deciles etcétera es una encuesta poderosa ¿qué quiere decir en ese sentido? bueno para mí varias cosas primero lo que representa el quiebre en el mundo rural el año donde hubo mayor votación digamos por cambios si le quieren llamar así en general 2006 el 22% de las casillas digamos caracterizadas por ser rurales el 22% votó en aquel tiempo por Andrés Manuel o sea en el planteamiento del robo de los votos esto el otro del robo del triunfo etcétera del mundo rural sólo había votado 22% hoy vota casi el 50% por debajo ligeramente a nivel digamos del resultado nacional pero ¿qué significa esto? ¿qué significa el voto de las mujeres? para algunos conservadores esto el otro pero ¿qué significa que las mujeres hayan saltado por arriba de la media nacional en términos de la confianza por arriba del 70% ¿qué significa entonces ese acontecimiento visto así porque si no es choro mareador de mi parte por lo menos en una encuesta ¿qué significa que lo leamos de esa manera? o sea ¿qué rollo hay detrás de eso? entonces apunto si quieren llamarle hipótesis apunto digamos preguntas sobre esto creo que tiene que ver con una ruptura fuerte de lo que significa un pacto histórico que cuando ve resultados del conjunto del país decide en términos de los campesinos girar por completo hoy en el mundo rural en los territorios de este país quizá es donde esté políticamente muchas más respuestas y posibilidades de transformación que en el manejo global local regional de las ciudades fíjense las ciudades venían apuntando el cambio las ciudades son individuos se van a sus casas etcétera uno de los elementos claves de la visión del instante es que la única sentido general de colectividad gira alrededor del sentido de comunidad la comunidad es en sí misma un sentido de instante porque es una constante porque se reproduce se reinventa etcétera pero tiene un referente cultural de recreación de reinvención de reexistencia etcétera etcétera y por eso se mueve y aparece como un sentido de organización social en el instante son esas colectividades no son esas comunidades ese sentido de comunidad de construcción en el instante que se puede dar en general y los estudiantes en el 68 nos podíamos sentir todos identificados unos con otros hermanados etcétera y construyendo una comunidad imaginaria sí pero es distinto cuando estas se basan en una preexistencia comunitaria sí como diría Enrique Semo la única constante en la historia de este país es la comunidad y qué significa entonces que hoy sea el 75% de esa perspectiva creo que es muy importante pero qué representa que las mujeres estén hoy en el 70% desde el 43% de duda con toda la razón del mundo de duda porque les representarán en esta disputa por la esfera de la reproducción por el capital representan básicamente también una posibilidad de radicalidad una muy otra sí representan los proyectos de vida frente a los proyectos de muerte que son los que dominan representan otros elementos no sé si aquí esté Mercedes no es por quedar bien con ella sí básicamente representan una de las fuerzas transformadoras radicales no solamente porque hay una transversalidad en el sentido de género sino porque hoy se muestran como una de las fuerzas posibles transformadoras desde el cuestionamiento del 43% estoy haciendo otra lectura de los números y se la estoy volteando a ustedes se la estoy regresando a ustedes no basta los cifras generales etcétera podemos hacer un análisis o no casilla por casilla condiciones sociales etcétera hay carácter de clase no la hay etcétera y entonces en esa perspectiva afloran nuevos elementos que van a ser determinantes ahora ese que decía yo de proyectos de vida frente a proyectos de muerte pero también el sentido que representa simbólicamente Néstor Salgado como una de nuestras senadoras que representa en términos de las policías comunitarias de una justicia construida de otra manera que representa entonces un sentido que yo sé que hay otras experiencias que pueden darnos otras perspectivas que representa la economía social y solidaria en términos de construcción de tejido social anticapitalista de otro orden o no puede hacerse también no podemos escaparnos al capitalismo o si podemos también podemos ser orilleros podemos construir unas otras economías dentro del marco digamos de una subsunción absolutamente total de todas las esferas en el capital o no se pueden hacer bueno creo que hay muchas muestras de que también en la economía se construyen alternativas y sobre la base de lo que yo venía hablando no voy a repetir más sino solo un par de gritos que creo que hay que escuchar mejor todas las manifestaciones que ha habido en los últimos meses al menos en términos centrales hay un grito fuerte en el imaginario y que es un México sin PRI es una consigna nueva en la calle de que significa imaginarnos un México sin PRI que significa también el tema de la justicia el tema de los derechos humanos el reposicionamiento de los mismos que representa y entonces cierro lo dicho anteriormente desde mi punto de vista estamos ante una y vuelvo a hacer la pregunta fundante o de disolución lo que he estado apuntando es que hay se abre porque las coyunturas no se determina más que como procesos hay la posibilidad de una coyuntura fundante porque está puesto en cuestión el conjunto en términos culturales políticos y cuando yo digo que es un acontecimiento estoy diciendo que es la posibilidad de construir sobre un mundo totalmente distinto porque es en el acontecimiento y en el instante donde podemos tener un sentido de construcción de ruptura ¿si? me atrevo a decir es en esos momentos que se suspenden y son para un poco equiparar 68 85 con el terremoto con el movimiento urbano popular es el 94 con el levantamiento zapatista que nunca se reclamó revolución etcétera pero si digamos en el sentido de rebelión de poner en cuestión el conjunto de apelar y el manejo de los tiempos de traer los 500 años a hoy día de mover si un cuestionamiento general sobre algo que ha ido mucho más allá y que ha mantenido eso como un acontecimiento de influencia política central sin alguno de estos movimientos no existiría el acontecimiento actual desde mi punto de vista el remate y el más cercano es el acontecimiento de la desaparición de los 43 y lo que construyó la sociedad rechazando el miedo como el ejercicio de la política perdón y no es quitarle restarle a uno y al otro no es más un problema de que uno pasó antes y el otro después sino en un país donde el poder se construyó alrededor del miedo el poder se construyó básicamente en el manejo de la vida y de la muerte de la necropolítica el poder se aparecía en todos los días en los periódicos y se sigue apareciendo como la gran divisa del terror al cual estamos sometidos no hablo en pasado estamos sometidos a ese terror en ese espacio específico de los 43 algo sucedió no solamente porque repitieron el ya basta que es fundamental el término basta es clave es suspender las cosas sino también alrededor igual que el del 1994 una mundialización el otro por afinidad curiosidad etcétera aquí en el sentido de un proceso de globalización central y entonces en este sentido los acontecimientos abren o no procesos de digamos otros mundos posibles son o no las revueltas generadoras de esto y entonces adelanto algo más pasamos en la práctica de los últimos años de movimientos sociales a movimientos societales esto es a movilizaciones interclasistas a elementos que podían hablarse de la señora sociedad civil y que pudieras confluir o no con las señoras copetudas de Polanco con todo lo que se convocaba si que ha seguido ciertas trayectorias también de otro tipo o también todos aquellos que salimos a la calle de que vivos se los llevaron y vivos los tenemos de regreso o sea básicamente si estamos o no en esas movilizaciones pero todas las luchas territoriales socioambientales giran alrededor de un sentido de apropiación donde las movilizaciones son de sociedades enteras son de identidades generales y por tanto de construcciones territoriales y por tanto de construcciones de sentidos desde los contrapoderes muy particulares de los reacomodos en términos hasta de género de cuál es el papel que cada uno de nosotras y nosotros tenemos en términos de lo que significa los jóvenes en su ausencia o en su presencia etcétera etcétera o sea en ese sentido si podemos hablar y giramos alrededor de la vida estamos hablando de una politicidad radicalmente distinta estamos hablando básicamente a partir de un grito que suspende las cosas estamos hablando y es muy importante de algo que nos cambió estamos hablando hoy día básicamente de este planteamiento de vivos se los llevaron pero ¿por qué estamos en un grito? ¿por qué tiene que ver con un corazón distinto básico construido en términos generales y particularmente aprender de eso aprender de que es una federación de estudiantes campesinos socialistas y hoy el compromiso político central es básicamente con los acontecimientos que dieron forma al acontecimiento actual y perdón para eso no se pide permiso para eso hay que trabajar actuar etcétera y ya nos veremos en la práctica digamos nadie que diga yo voy a hacer voy a cambiar el artículo 2 de la constitución ustedes no quieren cambiar el artículo 2 de la constitución bueno lo vamos a cambiar bueno ya veremos chingado ya veremos si lo cambiamos o no lo cambiamos y en qué sentido lo cambiamos y cuál es la correlación de fuerza para cambiarlo etcétera eso va a ser fundamental pero ahí no va a estar lo importante y entonces adelanto un punto central que tiene que ver con esto de los jóvenes que tiene que ver con Ayotzinapa es la acción política desde los territorios y adelanto eso porque me importa mucho irlo soltando de lo que yo les decía que la revolución desde la comunidad con la comunidad y que sea un sinónimo de revuelta el sentido comunitario hoy más que nunca y lo indígena no es privativo de los indígenas la condición de comunidad no es privativa nada más es una construcción de ese llamado México profundo etcétera pero es un reclamo central y cuando hablamos entonces de la cuarta transformación estaríamos hablando entonces hablémonos simbólicamente sobre cuál estamos tejiendo si quieren ustedes guerra de independencia y la virgen de Guadalupe y todo eso si hablamos entonces de que nos proteja la virgen de las barricadas y cómo se da eso si le damos otro sentido no básicamente a este tema de los jóvenes si podemos o no hablar y esta es una frase que fue dicha por los jóvenes de Ayotzinapa de que todo el mundo es un escenario y aquí cabe la vida hay que crear y actuar para poder transformarlo bueno si de ahí podemos entender si en esa pregunta que hacían este mismo orador de si no soy yo si quien si no es ahora cuando si era todo un reclamo en ese sentido yo lo sin equiparar sin nada y dicho con mucho respeto creo que hay que entrar en ese sentido si hoy efectivamente nos va en la supervivencia en la vida y en la muerte que significa construir sobre un acontecimiento que lo que está reflejando es que lo que está en juego es nuestra vida que significa desde todos los ángulos que significa construir política cuando sabes que te está yendo la vida en juego porque vivimos en medio de una muerte muerte y no de una muerte vida en términos de nuestras cosmovisiones que significa entonces esa tercera revolución hoy vuelta digamos condensaciones del pasado que es lo que yo hablaba de los campesinos y hablamos entonces de la posibilidad de recuperar el pacto social pero sobre bases libertarias y no sobre un neocorporativismo que sería la gran tendencia la que las organizaciones campesinas piden la de y va a haber dinero para las organizaciones campesinas que apoyamos y del bueno o no pucha es duro y la decisión es ni un centavo no reproducción del corporativismo pero como si apoyamos prometimos cinco millones y llegamos a ocho y bueno haramos dijo la mosca pero está bien si se cambió eso pero si ese es el pinche asunto entonces saben que que la tendencia no vendrá de arriba sino viene fuertemente y es para mí en el largo aliento lo peor viene de abajo de nueva cuenta desde nuestras culturas si bueno y entonces que va a pasar va a pasar que básicamente lo que estamos planteando es de montar el príncipe mexicano y si nos podemos proponer de una forma distinta lo resolvieron los bolivianos de la manera de llamar estado plurinacional y a lo mejor híjole lo más radical sería hablar de sociedades plurinacionales en el sentido de lo nacional popular o no si hacemos todos los cambios alrededor del estado o nos proponemos otras cosas o no y voy cerrando alrededor de elementos que básicamente tienen que ver con por qué en el antecedente de los territorios rurales y de eso hablamos los dos días pasados y no es para que los que no estuvieron ahora se vayan con la pregunta y de qué hablaron básicamente de eso que el 54% del territorio nacional está dado en propiedad social hasta la fecha a pesar del neoliberalismo atomizado con problemas económicos etcétera pero se ha transformado de tierra en territorios agrarios por acción estatal al delimitarlo pero también en términos de las luchas de las defensas que hoy se dan podemos plantearnos un nacional popular que fundó al estado mexicano con su verticalidad corporativismo autoritarismo etcétera puede o no haber un carácter libertario en aquello que para Emiliano Zapata y los para los zapatistas históricos se planteaba de otra manera esa es la gran pregunta y estoy hablando desde ahí porque territorialmente este país es un país campesino e indígena territorialmente y ante esos elementos y sobre la cuarta transformación porque lo moral e intelectual adquiere una fuerza determinante es algo que aquí lo doy como afirmación pero acaba siendo central hoy los combates contra la corrupción básicamente a nivel mundial son los programas de la derecha de los conservadores hoy puede tener un signo distinto la lucha contra la corrupción vale podemos girar alrededor de ese voto conservadora en contra de la corrupción transformar ese voto y esa idea en otra perspectiva es ahí una fuerza podemos transformar entonces en una democracia participativa algo que hoy básicamente gira alrededor de elementos que nada más son contenciones ahí de eso tiene un límite y ese límite básicamente son elementos estructurales y hablemoslo en plata y en directo es la violencia que existe hoy día y lo digo así porque es la posibilidad de la transformación donde el tema del pacifismo se convierte no en una táctica no en un camino no en un engaño mientras logro hacer las cosas sino se convierte en una componente estratégica cómo movernos en la construcción de paz en la condición actual y poder avanzar en una cuarta transformación es uno de los elementos centrales y se va a mover en medio de contradicciones ejército en la calle sí o no se va a retirar cuándo en qué momento todos son preguntas válidas y exigencias válidas socialmente hablando pero cuál y cómo nos recuperamos entonces avanzo más allá de esta trama de la violencia y del tema de la paz ahí visto si pudiéramos hablar de en dónde entramos en una disputa de orden hasta civilizatorio y por qué la transformación no puede ser solamente revolucionaria sino civilizatoria y resumo nada más si no me meto en esto por qué tiene que ser anticapitalista y decolonial por qué tiene que ser también una transformación anticapitalista o en contra del capitalismo existente y una lucha antipatriarcal también por qué tiene que tener otras y entonces estaría alrededor de este tema y con eso prefiero cerrar ahí que volverme a enrollar para que podamos tener un intercambio y que Daniel pueda en este embrollo que acabo de trazar realmente porque no intenté estructurar ni nada sino digamos por oleadas soltar algunas ideas que son las que nos están moviendo en estas condiciones una es el problema del poder y cómo la inercia del poder te puede permitir o no transformar las realidades y voy a ser parte de esos gobiernos de que si vamos a poder administrar la crisis y eso a mí no me interesaba yo no andaba detrás de ningún puesto etcétera puedo decirlo así me atraparon en una condición de eres consecuente o no yo puedo dar mi excusa personal pero el asunto central es si esa inercia nos va a atrapar o y entonces se convierte en disolvente la coyuntura o si realmente podemos hacerlo y aquí hay dos cosas que van juntas y son ideas fuerza si aunque a algunos les parezcan ridículas y simplistas es un poco como transmite y conecta López Obrador les guste no les guste conecta con la gente si no y cómo conecta con un planteamiento central en esto vota se votó la cuarta transformación cómo la ejecutamos esa cuarta transformación y cómo no tenemos margen de error para movernos en esa cuarta transformación pero la segunda y me parece a mí la de fondo vamos a actuar básicamente en una reconstrucción territorial de la acción estatal pero en confluencia con la reconstrucción social en 240 territorios de los cuales 126 son como ocurre en este país básicamente de población indígena si ahí podemos ensayar un gran cambio de formas de gobierno de ejecución de los gastos de vigilancia de construcción de políticas públicas participativas si podemos construir 100 universidades desde abajo y en algunos de estos territorios si podemos darle sentido si aún a muy otras universidades si se construyen desde los ejidos comunidades municipios si podemos entonces reconstruir otros sentidos o tenemos que reinventarnos más bien y esa posibilidad de la reinvención de un mundo radicalmente distinto y estoy tomando prestado declaración de 2011 si de uno de los encuentros interplanetarios que decía es mucho más difícil transformar el mundo que inventar uno nuevo y creo que en esa posibilidad de esta territorialización es donde existe una gran posibilidad de inventarnos de construir un mundo nuevo muchas gracias buenas tardes a todas y a todos en realidad para mí es un un gusto compartir este espacio con el doctor Luciano Concheiro compañero entrañable de larga trayectoria académica de compromiso profundo con las causas más nobles de este país las causas universitarias como lo dijeron muy bien nuestros compañeros Jesús y Pablo pues voy a tratar de dar algunas palabras en torno a lo que se ha dicho y para esto voy a comenzar recuperando la idea una idea que me parece central en este planteamiento que hizo Luciano sobre la crisis del Estado él dijo que el Estado está podrido literalmente y que junto con esto pues hay un sistema político un sistema de partidos que prácticamente ya tocó fondo y eso explica justamente el surgimiento de las alianzas ningún partido en esta contienda fue solo todos fueron en alianzas bueno y como esta como esta crisis tiene una correlación con los grandes temas problemas que hoy están en el país como pasar de este análisis de coyuntura verdad al análisis de las estructuras y que nos coloca justamente en esta disyuntiva que planteaba Luciano entre la coyuntura fundante y la posibilidad de un proceso de disolución a partir de esta idea yo quiero decir y para nadie es un secreto que México se encuentra en su peor momento económico y social Enrique Peña Nieto deja un país en ruinas y ahogado en sangre los primeros cuatro años de gobierno se registraron 90 mil 400 90 mil 649 ejecutados eso sin contar los desaparecidos hay que sumarle a esto los últimos dos años y vamos a tener un panorama verdaderamente espeluznante tenemos tenemos también una deuda interna y externa impagable la deuda neta al mes de julio de este año era de 6.5 billones de pesos y la deuda externa neta federal alcanzó para la misma fecha 200 mil millones de dólares con un pago de intereses que rebasa los 600 millones de dólares hay que decirlo claro estos 40 años de neoliberalismo en México convirtió justamente a este país en exportador de fuerza de trabajo de mano de obra barata a través de la migración irregular y a través de las maquiladoras México se convirtió en una franquicia un proceso de desnacionalización brutal por otra parte llegamos a niveles alarmantes de destrucción y deterioro de los recursos naturales por toda la geografía del país las concesiones mineras estos proyectos de muerte de los que hablaba Luciano son un ejemplo muy claro tenemos una dependencia alimentaria brutal de manera que en 2017 México ocupó el primer lugar en el mundo en importación de maíz con la importación de más de 16 millones de toneladas tenemos recursos energéticos y mineros vendidos al gran capital extranjero y nacional solo en Chiapas el 23% de la tierra está concesionada ya a las grandes mineras en el 2017 la balanza petrolera del país registró un déficit de 4 mil millones de dólares en números redondos o sea estamos importando el 72% de las gasolinas que se consumen en este país la deuda consolidada de Pemex alcanzó el año pasado 100 mil millones de dólares es decir que Pemex no está aportando absolutamente nada para la economía en contraste ¿verdad? las remesas de los migrantes que llegaron a México el año pasado fueron de 30 mil millones de dólares o sea tenemos todo al revés en este país y sin embargo es un grupo que se criminaliza es un grupo que no tiene la menor protección fuera del país es decir tenemos una política exterior realmente ineficiente una política exterior que no protege a nuestros convocionales y pues se ha aguantado toda esta perorata de Trump en los últimos años en los últimos meses criminalizando y instrumentando una serie de políticas de seguridad y de posibilidad de la deportación masiva tenemos también un capital financiero avasallante una oligarquía que hizo hasta lo imposible para que el candidato de la alianza juntos haremos historia no ganara las elecciones los 36 hombres de negocios más acaudalados del país que forman parte de la cúpula empresarial se aferran a un modelo que ha reportado grandes beneficios el más pobrecito de estos hombres posee 500 millones de dólares y el más rico 67 mil millones de dólares ustedes ya sabrán a quien me refiero no obstante no todo está perdido en términos políticos se abre la gran expectativa de la que nos ha hablado de manera muy amplia nuestro ponente y hay justamente un nuevo equipo de gobierno un nuevo congreso pero con un viejo poder judicial que arrastra todos los vicios del viejo sistema la cuarta transformación desde mi punto de vista es un enunciado de intención política que tendrá que enfrentar realidades estructurales y coyunturales en México y su relación con el resto del mundo en particular con Estados Unidos con Centroamérica y el resto de América Latina justamente nuestro ponente hablaba de cuál es la correlación de fuerzas en América Latina un proceso que hemos visto de crisis en todos estos gobiernos progresistas Venezuela es la expresión quizás más clara pero aquí muy cerquita tenemos lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido en Honduras y lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua y El Salvador va por ahí bueno se apuesta por una refundación del Estado de llevarse a cabo esta será un proceso creo yo largo y tormentoso por los fuertes intereses creados de manera que en el corto plazo el Estado no podrá enfrentar solo los grandes problemas nacionales y las relaciones de dependencia con el resto del mundo en particular con Estados Unidos será necesario que la sociedad y creo que esto fue un poco la reflexión de la ponencia que la sociedad participe activamente en esta transformación se requiere de una nueva mentalidad ese cambio cultural del que se hablaba desacostumbrarnos a la cultura del privilegio y de la corrupción del compadrazgo del padrinazgo y en esta transformación nuestras universidades lo digo porque estamos en un recinto universitario tendrán que dar un giro para aportar conocimiento pistas para el buen aterrizaje de propuestas y es fundamental en ese sentido avanzar en la construcción de una sociedad más vigilante más comprometida identificar nuevos liderazgos que poco a poco desplacen a las viejas formas de hacer política esto de que ahora que nos van a dar que nos toca que cuota me parece que es parte de este drama que hemos vivido y que se ha construido a lo largo de más de 70 años de poder del PRI que todo esto está ligado justamente a la corrupción a las cuotas de poder y del dinero yo veo como seis grandes temas problemas en la idea de que la cuarta transformación debe incidir de manera determinante hay muchísimos problemas pero yo agruparía en seis más o menos los grandes retos que enfrentará este nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto el primer problema es la desigualdad la pobreza y la exclusión hay cifras abundantes que demuestran que el 1% más rico del mundo concentra alrededor del 30% del monto total acumulada del crecimiento y los ingresos entre 1980 y el 2016 este segmento de superricos incrementa sus ingresos a un ritmo sostenido no se detiene sigue creciendo la fortuna de los 10 mexicanos más ricos equivale al total de los ingresos de los casi 60 millones de mexicanos esto es insultante bueno ya no hablamos de Chiapas porque aquí el 90% es decir una buena cantidad de los municipios indígenas campesinos presenta alrededor del 90% en condición de extrema pobreza estamos hablando de millones de personas alrededor de 2.5 o 3 millones en esta condición está el tema de la educación es un tema toral fundamental hay cifras alarmantes en América Latina solo la población de 18 años todavía no ha alcanzado el equivalente al primer ciclo de secundaria completo en Guatemala por ejemplo el 50% de la población apenas alcanza la secundaria determinada y en México estamos más o menos en el 60% alrededor del 60% está el tema de salud si algo necesita una reestructuración profunda es justamente este sistema de salud hay una creciente en todo este proceso neoliberal de privatización de los servicios de salud a través de programas como el seguro popular por ejemplo y de múltiples servicios subrogados que hace que las familias que tienen enfermos pasen un verdadero calvario pidiendo dinero en las calles para complementar y comprar los medicamentos que les piden en los hospitales el tema del campo es un tema fundamental se ha destruido en 40 años de neoliberalismo hoy aportamos importamos ya lo decía al principio grandes cantidades de alimentos trigo maíz soya carne leche huevo fíjense en el 2017 importamos productos agropecuarios agroindustriales por un valor de casi 30 mil millones de dólares el tema de la seguridad también es un tema básico porque atraviesa subtemas que tienen que ver con narcotráfico con la violencia estructural con la corrupción con la violencia criminal y finalmente el tema del entorno internacional que se ha tomado se ha tornado muy complejo en el corto y mediano plazo México tendrá que seguir dependiendo del mercado de Estados Unidos no sabemos bien a bien los términos de la renegociación que hoy se va a anunciar si se da el fast track o no si se queda en términos de una negociación bilateral o trilateral no sabemos que hay en cada uno de los componentes obviamente no están muchos de los elementos que se desearía estuvieran como por ejemplo la cuestión de la migración que es un tema fundamental y lo que se ha discutido mucho es justamente esto del componente nacional de los productos y creo que aquí aparentemente beneficiaría México pero no hay que perder de vista que México se convirtió en los últimos años en una plataforma para muchos países del mundo que ven a México como una posibilidad para exportar sus productos a Estados Unidos yo quiero terminar diciendo que estamos frente a una oportunidad histórica de la posibilidad de sentar las bases para una transformación real y pienso que el nuevo gobierno puede sentar bases firmes para un cambio en el mediano y en el largo plazo obviamente con la participación de esos 30 millones de ciudadanos que votaron a favor de López Obrador yo no creo que se pueda lograr un cambio transformador un cambio importante sustantivo sin la participación de la sociedad civil organizada de las organizaciones de un cambio de mentalidad creo que por ahí está la apuesta la posibilidad de este de darle cause a este acontecimiento este gran acontecimiento a este fenómeno que yo creo que hay que estudiar más a fondo este fenómeno llamado López Obrador muchas gracias bueno se abre el micrófono para participaciones intervenciones críticas autocríticas etcétera adelante por favor gracias 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 ok Gracias. 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 ¿Qué tipo de transformación necesitan en el proceso de San Juan Chambula? ¿Cómo? ¿De tomar? ¿Cómo? ¿De crear? San Juan Chambula, de todas sus características, es un pueblo mayor, entonces sí, son productores de hortalizas, son, digamos, muy buenos, o somos muy buenos en la cuestión artística, y de ahí, de las artesanías. Y si yo me atrevo a decir, bueno, necesito una universidad en Chambula, ¿qué tipo de universidad o qué tipo de conocimiento se podrá fundar allí para hacer qué? ¿Una reconvención de sus actividades en el campo? ¿O es una reconvención en cuanto a la venta de sus productos? ¿O es una reconvención cultural que tiene que ver con todo eso? Y las universidades que se van a fundar, ¿qué perspectiva traen? ¿Cómo se van a interesar desde nuestro contexto? ¿Cómo se plantean? Ese es mi nombre, y ojalá que sí, se tome un nombre en esta región y sobre las nuevas universidades. Ahí la plantea, en términos de la interculturalidad, porque es la parte también, esa es la lógica que se va a seguir, la interculturalidad en el conocimiento para la formación de nuevos actores, de nuevos fundantes en esta cuarta transformación y el papel que nos toca, que no nos da más siempre. Muy bien, vamos a ir a ver aquí. ¿Alguien más? Por favor, si pasas. Buenas tardes a todos y a todas. Yo la verdad es que en otros años no te he, como profesorado, pero en esta ocasión no, no lo sé. Y tengo señas dudas, pues, quiero creer que esta puede ser una clara transformación, que esta puede ser la rebelión, pero hay una serie de señales que hacen muy difícil construir una confianza. Cuando yo les escucho, escucho a Luciana, etc., yo siento la honestidad, siento la verdad, siento que hay compromiso, etc., etc., pero cuando veo un conjunto de las decisiones que antes de ser un gobierno, que se está tomando, se está tomando, veo a los personajes que están ahí, entonces no puedo, no puedo evitar poner una fuerte distancia y percibir, tanto desde la vista racional como desde la vísera, que hay algo que no me cuadra. No puedo entender cómo el señor profesorado puede hablar del neoliberalismo, de ver como jefe de la oficina de la presidencia a un personaje que, de acuerdo a las notas que no he leído, es el mirador, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, vamos a decir cosas que no puedo entender cómo se habla de fin de neoliberalismo y se habla también al mismo tiempo de convertir a toda Chiapas en una zona económica especial. Quizás es mi ignorancia, pero quisiera que me quedara más aún, definitivamente de lo que a mí me pueda pasar, que yo no agoté. Pienso que hay sectores de los movimientos sociales que serán más o menos representativos, pero estoy hablando de zapatismo, que es un poquito así para mí, visto que tú nos has propuesto eso, que serían las cosas como son, etcétera, etcétera. Que no pueden dejarse, si se trata verdaderamente de una planta transformación, si se trata verdaderamente de una rebelión, ¿quiénes han sido los rebeldes históricos de este país que tú no lo conoces? ¿Y cómo se puede generar confianza y claridad con ese tipo de decisiones, con ese tipo de pacifidad? Lo mismo que el 30 se hizo todo el paso, lo mismo con las cuestiones de la democracia para la pacificación, que han tenido también una percepción problemática, por decirlo menos, muy significativamente parte de la gente que es que me guste el desarrollo de la democracia para empezar. Entonces, cuando hablan de la disoprenia, de poder, es a eso a lo que te refiero. Entiendo la cuestión pragmática, se ha hecho mucho esta onda de la cuestión pragmática, pero no podemos, cuando hablamos de instrucción, no podemos incluir ahí también a la política y a los personajes que han movido políticas, que tienen una manera de entender la cultura, la cultura y la manera de resolver los problemas, que sigue con la inercia que se trata de eliminar, desde el mundo de las instituciones. ¿Esta es la disoprensión? ¿Cómo la dice usted? ¿Cómo la dice usted? ¿Cómo la dice usted? ¿Qué opción que hay en la escuela? Me parece realmente muy descartador. Buenas. 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 ¿Qué es solo para la transmisión? Bueno. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Perola. Tengo… Quiero partir de lo siguiente, de lo que dice Daniel Villapuerte. No se van a poder los cambios si no hay una participación social. Y Luciano lo afirma, pues este movimiento de ganar el primero de julio es precisamente un movimiento social. Hace rato le decía a Marcos Chilón, quien hace una lucha también por la parte que ya mencionó él, y le decía que hay otros espacios, como lo marca Luciano. Hay otros espacios desde donde se está buscando la autonomía, digamos, territorial. El caso de los municipios de Oshuk, el caso de Chilón y Bachajón. Todos con características muy diferentes, pero con una cuestión que tiene que ver con la autonomía territorial de la gente que está ahí. Entonces, yo sí creo que coincido con Daniel, coincido también con Luciano, de que es el movimiento social. Ahora, en torno a eso, yo digo, mi pregunta es, si está en crisis el partido como instrumento de cambio, guía, el nuevo instrumento político, ¿dónde está? ¿O dónde se está construyendo? ¿O dónde hay que ir a construirlo? Desde tu punto de vista, Luciano. También desde tu punto de vista, quisiera preguntar del proceso de la constituyente. Tú hablas que el DF es algo significativo. Me parece que luego centralizamos, como en el 94, todo lo que pasaba en Chiapas movía al mundo, era el ombligo. Hoy el DF también parece ser que es esto. Y entonces pierde significado, desde mi punto de vista, lo local o lo estatal, en el caso de Chiapas. La tercera es, tú pusiste, o entendí eso, si no, te pediría que lo pudieras aclarar. Chiapas como un actor diferenciado, dijiste al principio. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y con quién? ¿O por qué mencionas eso? Me parece que hay una cuestión que dentro de la reflexión que dejas es que ya no existen los sindicatos ni las organizaciones. Y lo acabas de mencionar. El gobierno de Andrés no va a tomar en cuenta las formas organizativas. Y eso está pasando con las organizaciones sociales. Y habría que preguntarnos en ese sentido para dónde va. ¿Verdad? Porque yo como ciudadano ¿en dónde me pongo? Si el partido está en crisis y si las organizaciones no son tomadas en cuenta, los coordinadores que van a estar ahora en el Estado son amo y señores y nuevos virreyes, o cómo. esta situación creo que nos debe dejar claro. Trastocado desde el día primero aquí muchísimas cosas, ¿no? Uno escucha que hace tres días el asunto del tema de la autonomía para decidir las leyes en el tratado de libre comercio con Estados Unidos está ¿verdad? aceptado para que los mexicanos decidamos. Pero al otro día sale la responsable de la dirección de Pemex a decir que no va a haber ningún cambio en las reformas mucho menos constitucionales. Entonces me parece que está trastocado todo el asunto y no está dejando claro hacia dónde vamos para con las líneas de acción. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes, Luciano. Pues tengo dos preguntas reflexiones sobre la cuestión del papel de la universidad en general en este proceso de transformación. Dijéramos que el gran prócer de la educación en América Latina Simón Rodríguez decía o inventamos o estamos perdidos desde el siglo XVIII decía él eso. Y también hablabas tú de los hábitos de las las tendencias que traemos del PRI que tenemos culturalmente interiorizado en términos de estructura social de hábitos y lo difícil que es crear comunidad por ejemplo en las universidades como espacios académicos que generen comunidad académica cuando el CONACID ha venido estructurando un modelo pues que individualiza cuantifica y no cualifica cuando sabemos que los diagnósticos de UNESCO y demás de la ciencia pues es un trabajo colectivo multidisciplinar y demás cómo romper esas inercias por ejemplo en los espacios académicos universitarios cómo construir comunidades de aprendizaje y demás pues cuando los académicos vienen en la tendencia individualista y demás hablando con el doctor Manchón nos decía la UAM cuando empezó era un proyecto de trabajo colectivo pero la misma tendencia del CONACID y del ESNI lo que ha hecho es la individualización entonces no hay comunidades realmente en las universidades y es muy difícil construirlas porque el sistema estructurante política nacional la pregunta es cómo bueno y me alienta lo que ha dicho la que va a ser de CONACID de que va a apelar por la construcción de comunidades luego en ese sentido luego por otro lado la parte cultural la segunda pregunta tiene que ver con la parte de la cultura el papel de la educación y la cultura los acuerdos de San Andrés hablaban de la tenían como objetivo la superación del racismo de la exclusión de los pueblos originarios y tenían como objetivo la construcción de una nueva relación se planteaban así una nueva relación entre el Estado la sociedad que tampoco ha cumplido los acuerdos de San Andrés en términos de no construir una nueva relación con los pueblos y cuando ves cuando pones ahí los datos de que más de la mitad de los territorios del país son indígenas entonces hablamos no sé ahí de hasta qué sentido más de la mitad de la territorialidad los mapas de Carbogue también un poco nos muestran eso cuando hay toda una tendencia a minimizar lo indígena que si solo es el 10% que si son unas cuantas lenguas en extinción cuando hay una negación ontológica desde la fundación de América de las otras ontologías o de la cultura como un proceso de diferencia radical y entonces en ese sentido por ejemplo que el INA y el INBA hayan salido de la SEP a una Secretaría de Cultura neoliberal que veía la cultura y el arte como mercancías vendibles y no como la base de un proyecto educativo nacional entonces en ese sentido y cómo superar entonces esta cuestión de negación ontológica Bonfil decía la negación de la civilización mesoamericana cómo traerlo adelante cuando vivimos en un país que también los datos estadísticos de la instancia nacional de discriminación nos hablan de un país profundamente racista machista y clasista y se vio con la cuestión de Marichuy cómo en las redes sociales los comentarios de mucha gente simpatizante de AMLO principalmente eran los que pues eran comentarios realmente racistas clasistas y machistas contra la compañera entonces cómo superar eso desde la educación cómo tomar en cuenta esto cómo construir estas comunidades cómo incluir el conocimiento antropológico el arte el humanismo en la educación cuando Televisa y los medios de comunicación son los que realmente educan al país y lo vimos en las elecciones justo la campaña no fue de argumentos fue de medios de comunicación ¿por qué? porque el ser humano en esta etapa histórica es un ser pues no maquinizado por la si no maquinizado por los medios de comunicación pues en gran medida está casi maquinizado realmente responde más bien a estímulos inmediatos que a reflexiones profundas ¿no? entonces quisiera conocer tus reflexiones en ese sentido hola buenas tardes gracias por compartir este tengo una pregunta muy concreta y me gustaría empezar por tomar una palabra bueno una frase que copié textualmente de la diapositiva y creo que significa mucho o debería de significar mucho para lo que estamos todos aquí presentes ¿no? tú decías se gana el gobierno y no el poder creo que esa es una tesis central de la forma en la que se opera la democracia participativa en México y cómo se restribuyen las responsabilidades en la toma de decisiones entonces para no ahondar un poco en el contexto que ya nos comentaron los dos ponentes mi pregunta es ¿qué papel tiene la cultura del poder frente a esta coyuntura fundante que muestra continuidades del desdiscurso evidentemente y rupturas en el ejercicio de la forma del gobierno que ante la forma histórica que se ha construido la idea de democracia en México si tomamos como eje central que el tema de democracia es un asunto de justicia y de participación y ante eso mi pregunta complementaria sería ¿cuál es el papel de la nueva derecha frente a la inercia y el torrente que implica esta coyuntura y cómo la idea de esperanza responde a ello? Sería todo Hola ¿qué tal Luciano? Ya nos conocemos voy a iniciar con una pregunta que precisamente bien señalabas y la hago una crítica desde un punto de vista de mi clase de filosofía del derecho que tuve en UNAM la pregunta es inicial dice ¿estamos ante una coyuntura fundante o ante una coyuntura de disolución? Tomas como puntos de partida la vuelta a la utopía neoliberalismo movimientos de sujetos sociales necropolítica según Schillenberg ¿quién manda y quién obedece? Michel Foucault correlaciones de fuerza en el ámbito nacional transformación Antonio Grams Schillening pero al mismo tiempo hablas de revolución y al mismo tiempo me hace recordar a Adolfo Sánchez Vázquez que hace una crítica una revolución de conciencia de educación etcétera y también apuntas que si está en crisis el sistema político partidario hay una crisis institucional como metáfora de encierro aquí cito Gregorio Kaminsky de la UBA en cuanto en el estado no radica la cuarta transformación ya que hay una estructura de poder colonial evidentemente también señalamos la violencia permanente a mí me gusta más hablar de violencia conservadora según Walter Benjamin y al mismo tiempo citando a lo que hoy vivimos que es un estado de excepción a lo cual hoy es la norma según Giorgio Agambe aterrizo para finalizar el punto más conclave que tú mencionas la crisis de hegemonía si bien es cierto estamos en una crisis de hegemonía por citar existe en nuestra América una posibilidad de luchas contra hegemónicas iniciando con la independencia de Haití en 1804 hasta la época contemporánea que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 94 evidentemente yo retomo algo que dice Sousa Santos en Derecho y Emancipación en cuanto a la sociología de las emergencias teniendo en cuenta que las sociologías de las emergencias son el conjunto de luchas globalizadoras contra hegemónicas ante el sistema o hasta esta crisis hegemónica pues también me gustaría aterrizar y concluir que si bien es cierto tú hablabas de una capacidad de rebelión hay que descolonizar el pensamiento como dice Silvia Rivera Cusikanki hacer prácticas descolonizadoras y al mismo tiempo esas prácticas descolonizadoras consisten en cambiar desde las instituciones pero siendo nosotros rebeldes competentes gracias buenas tardes a todos de nueva cuenta gracias por esta presentación y el evento mismo y siguiendo la dinámica del seminario yo tengo tres cuatro puntos el primero es en esto de yo creo que esta cuarta transformación que ahora se le ha llamado y que tiene sus matices pero yo quisiera resaltar entre varias cosas que en 1988 Coctemo Cárdenas ganó la elección y cuando los campesinos de Michoacán Guerrero Morelos le dijeron vamos a defender el triunfo Coctemo Cárdenas dijo que no en 2006 López Obrador ganó la elección hubo un mega fraude ahí evidente pero tampoco se llevó a esa cuestión de la defensa de esos votos más allá de la cuestión pacífica y la lucha de la sociedad civil entonces en el 2006 cambiaron un poco las cosas pero en el 2018 hasta donde esto de soltar el tigre influyó en esta burguesía capitalista mexicana y de la oligarquía en el poder para de cierto modo mediar sus intereses y de ahí varias alianzas que explican también una parte de ese triunfo ese es uno de los puntos que quería comentar y no sé hasta donde eso recoge digamos luchas como la de Lucio Cabañas que ahora en el congreso que hizo Morena el domingo ya hace varios días López Obrador reivindica estos nombres Lucio Cabañas Genaro Vázquez o sea como parte de esas luchas que hoy como parte del triunfo de ahora no sé hasta donde se podría como ir matizando esas cuestiones para no generalizar varias cosas y eso me lleva a los datos de la elección del 2018 si bien se habla de un 53% de los votos de López Obrador 30 millones de mexicanos también tenemos que tener en cuenta que esto representó el 63% de los votantes es decir de 88 millones los votantes del total el 63% llegó a las urnas es el mismo porcentaje que llegó a las urnas en términos relativos en el 2012 con Peña Nieto y desmitificar un poco esto porque estamos hablando de un 37% de votantes que están en el abstencionismo o que no se acercaron a estos procesos y que esos 30 millones que hoy tiene López Obrador representan alrededor del 35% de ese padrón electoral entonces eso me parece muy importante porque también se ha estado hablando de un estado desecho desde mi punto de vista no hay un estado desecho porque si no quién o sea estos cambios de administración es cómo va a pasar el poder hay un estado muy sólido que ha sabido digamos manejar y administrar cuestiones de interés políticas económicas y me iría a esto que se ha estado trabajando en las mesas y en los seminarios de hasta dónde está esto hay un estado constituido y por lo tanto hay un estado determinado y eso es lo que va a recibir la nueva administración entonces frente a eso hay aparte de los varios retos que ya comentaba el doctor Daniel hay algo que a mí me preocupa en lo particular que es uno que usted ya lo mencionaba el retiro de los militares hay una militarización desde el 2006 del país y la ley de seguridad interior qué va a pasar con esa ley de seguridad interior que no la han tocado y me preocupa un tanto porque después de la reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador con el general Cienfuegos de la Sedena y luego Vidal de la Marina salió a dar un discurso el sábado donde dice que por cuestiones varias no se va a poder digamos llevar a cabo esa desmilitarización del país gradualmente o ni siquiera manejó lo de gradual entonces ahí hay un punto muy importante porque tiene que ver con el tema de la justicia y tiene que ver también con el tema del miedo del que usted habla de ese estado represor que ha infundado el miedo en la sociedad el terror en la sociedad está ahí está de presente cómo digamos enfrentar ese tema de la justicia no solamente con los 43 los familiares de los 43 normalistas desaparecidos sino con son se hablan en cifras oficiales de 38 mil 40 mil personas desaparecidas pero son mucho más entonces creo que hay varios puntos que se deben de poner sobre la mesa y ir un poco dado que estamos en un recinto universitario ir al análisis crítico gracias Edgar Zulca del Sesmeca quiero participar solo sobre dos puntos primero existe efectivamente una efervescencia y una esperanza en ascenso y tengo cierto temor en el sentido de que esa efervescencia pueda transformarse en desilusión y creo que en esa coyuntura es muy importante trabajar precisamente sobre qué aspectos desmontar qué aspectos empezar a construir con solidez quiero poner el ejemplo de que he investigado transportes en esta ciudad y hasta antes del 94 existían tres organizaciones corporativas que manejaban este sector después del levantamiento zapatista cuando se volcó toda la gente a la ciudad en vez de que se desmontara el sistema corporativo se potenció y se multiplicó por miles ese sistema y se fortaleció el sistema corporativo y ese es el que en la política funciona y maneja todas las relaciones en Chiapas y supongo que todo ese proceso debe estar de hecho sí está construido de esa manera en todo el país el punto es cómo desmontarlo y creo que allí tiene que haber un ejercicio de arriba de la parte normativa y también de abajo dando la posibilidad de nuevas formas organizativas la sociedad activa desarrollando nuevas formas organizativas tiene que tener un punto de coincidencia con la con la parte normativa institucional apoyada desde las estructuras de gobierno o desde las estructuras de poder y creo que ese es un camino el otro punto sobre el que quiero opinar es un poco relacionado a la parte de educación y en la parte de educación lo que tenemos es que estamos inmersos dentro de una construcción y una organización del conocimiento desde el siglo XIX nuestras estructuras no han cambiado y nuestras universidades con el sistema de organización que tiene actualmente se ha convertido en una estructura muy eficaz para el desarrollo de la planta productiva neoliberal y esa parte creo que en cierto punto pensándolo con un poco de cuidado las universidades que están funcionando bajo esa concepción ya a estas alturas constituyen realmente organismos como enemigos de la sociedad porque están organizando para destruir todo este sistema existente en el país creo que una ruta y un camino para resolver ese problema es acercarnos hacia las concepciones originarias que tienen una visión integral de los fenómenos y esa parte está abandonada todo está seccionado todo está partido en especialidades y todo está orientado precisamente hacia la técnica y se cree que la técnica es la que va a resolver todo y eso no es cierto porque cuando nos enfrentamos ya a realidades ahora estamos trabajando sobre el agua en San Cristóbal de las casas el problema está en que el acercamiento hacia ese gran problema también está con esa mentalidad seccionada entonces con agua trabaja por un lado las ONGs por otro lado con una visión técnica y creen que una visión ingenieril va a resolver el problema cuando en la realidad aquí en todo el valle tenemos la cuenca media y la cuenca alta que es totalmente indígena y toda esta cuenca es mayoritariamente indígena y la sociedad que vive aquí abajo no tiene conciencia de que si no establece una relación y tiene una visión integral de ese fenómeno no va a resolver ese problema entonces creemos que las universidades tienen que cambiar de mentalidad tienen que cambiar en la concepción misma de analizar los fenómenos de manera integral de una manera de ver sus interrelaciones y estos problemas lo vemos ya prácticamente nos hemos acercado por ejemplo al problema de la basura ahorita el municipio quiere resolver el problema de la basura los nuevos que asumieron de Morena tienen la intención de cambiar pero se encuentran con una tremenda pared que ya están acostumbrados a firmar por cada tres años de que el recojo de la basura debe ser entregada a la comunidad de Joigel la comunidad de Joigel reclama ahorita y amenaza a esa nueva organización de que les entreguen su dinero para que les lleven su basura cuando en la ciudad ya existe la comprensión de que aquí se debe cambiar de que aquí se debe reciclar la basura se debe separar la orgánica inorgánica se debe de generar todo un sistema de trabajo sobre eso ya hay una comprensión y los ciudadanos ya lo hacen la institución no puede cambiar porque existe todo ese mecanismo de corrupción entonces creo que en ese en esos aspectos por ejemplo no se puede resolver sin una postura fuerte de la parte de arriba de gobierno y de la parte de abajo de una organización social que tenga también una presión y una confluencia en la solución de los problemas gracias gracias Ayer tapicilic, vamos allá, maestro o doctor Luciano, y ya es para ti balabodan, y ya es para ti balabodaní tapicilic. Llegué montaos chuk, Anzon, te vek laskainopune, jate medicina. Laskainopunta, vanti escuela latinoamericana de medicina Cuba, le laskainopunlea. Pasa ik perdón, ya me xanoncha o xbalug, acabo de saludarlos en mi lengua celtal, haciendo reverencia a su corazón, haciendo reverencia a su corazón, maestro Luciano. Y dije bueno, voy a hablar algunas palabras, si salen bien, si no salen bien, les pido una disculpa. Pero también mencioné que soy médico y estudié en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, y vi de cerca nueve años el proceso que todavía vive Cuba. Esta escuela se creó a raíz de un huracán que afectó Centroamérica grandemente, y Fidel Castro en aquel entonces dijo los pueblos latinoamericanos tenemos que unirnos y apoyarnos, y creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, que actualmente tiene un poco más de 10 mil egresados. La escuela se creó en el 2001, y ha sido un ejemplo internacional de solidaridad, porque yo fui becada por el gobierno cubano, me daban alimentación, techo, y los libros para mí eran prestados, me los prestaban cada vez que terminaba un ciclo, yo los devolvía y así. Era una dinámica muy bonita, porque no tenía que pensar en comida, ni en estar comprando libros, ni dónde dormir. Yo realmente me sentía en todas las garantías para seguir estudiando y terminar mi meta. Bueno, después de esto, yo creo que con respecto a lo que usted decía, de si esto es una coyuntura fundante o una disolución, siempre he creído que todos los cambios de transformación, como Fidel lo dijo, si es una revolución de ideas, que creo que finalmente esta es una revolución de ideas, esta cuarta transformación, más que una revolución de armas y demás, es una revolución de ideas. Y creo que en la experiencia que tuvo Fidel Castro cuando inició el proceso revolucionario, él apostó al cambio de la conciencia, pero el cambio de la conciencia, y tenemos que entenderlo, no es solamente de un día para otro. Creo que el punto de partida es el hartazgo o que te diste cuenta que ya no quieres estar en la misma condición. Y es ahí a partir de cuando tú empiezas a evolucionar tu conciencia, algo tenemos que tener muy claro, es el hecho de que tengo que tener la voluntad, que creo que el pueblo cubano tuvo la voluntad de hacer ese cambio de conciencia y dejarse guiar. Fidel Castro hizo en 50 años lo que Suiza, lo que algunos otros países europeos hicieron en más de 50 años, algunos hasta miles. Y me refiero a ciertos datos estadísticos solamente, porque en un cambio económico como tal sustantivo, pues tal vez no ocurrió. Todo esto lo sabemos porque existe un bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos, que finalmente es un grupo hegemónico que controla el mundo. Y bueno, se tienen que evaluar todos estos cambios, pero tiene que haber la voluntad de todos y entender que el cambio de la conciencia es un proceso evolutivo, propio de los seres humanos. Tenemos que ir cambiando nuestra conciencia porque es parte de nuestro proceso. Si hay que tener mucho cuidado, claro que sí. Vimos, por ejemplo, el cambio en Brasil, que igual fue en cierta medida un cambio de gobierno, un cambio de estructura, pero ¿qué ocurrió? Empoderaron a la supuesta clase media y esa clase media es la misma que sacó a Dilma Rousseff. Entonces, tiene que ir a la par, yo creo, los cambios de conciencia. e ir evaluando constantemente. Los pueblos originarios, el compañero anterior decía, tenemos que voltear a ver, una, yo apuesto a que siempre, desde que yo sé que este modelo imperante en esta zona geográfica en la que yo estoy, es un modelo económico neoliberal, ya de entrada y por ahí, yo cuestiono todo. todo lo cuestiono. Es más, desde que me dijeron que, cuando lo, desde que me dicen que, que enciendo la tele y me dicen que tengo que vestir el color rosa porque es el que está de moda, ya lo cuestiono, bueno, no tanto porque ya me lo pongo, pero, bueno, es que me gusta mucho, pero este, tengo que cuestionar todo, ¿no? Entonces, desde que yo regreso a México, este, empiezo a buscar nuevamente mi identidad desde mis pueblos originarios, desde Oshuco, y hay algo que yo rescato mucho de mis pueblos originarios y es su, y es su forma de estructurarse, es la lucha de la colectividad, no solamente de los intereses individuales, sino la lucha colectiva, ¿qué le conviene mejor a mi comunidad? Pues lucho por ello, no es un pensamiento de la lucha de la individualidad. Y las formas estructurales, normalmente hacemos asambleas constantemente, o sea, hay que hacer la asamblea, que va a venir un nuevo proyecto, no sé qué, nos reunimos y hacemos asamblea, hacen un llamado, las autoridades que están al frente, llaman a toda la asamblea y entonces empieza a discutir el tema, y se hacen asambleas constantemente cuando se tiene que tomar decisiones para la comunidad, y creo que esa es una práctica que está este modelo neoliberal ha vetado, creemos que el consenso de todos no es importante, eso es lo que nos han hecho creer, y creo yo que no debe ser así, sino todo lo contrario. El doctor Chacón Rojas la otra vez decía, es que Suiza hace sesiones parlamentarias hasta 40 veces al año, y no sé qué, o sea, me parecía como una cifra así, lo que no hace México, por ejemplo, consultar a la ciudadanía, hacer participación de la ciudadanía o de los que representan a la ciudadanía, pero constantemente, o sea, varias, varias sesiones, y dije, eso es lo que hacemos en los pueblos originarios, a todo el mundo le preguntamos, no solamente yo porque ya me eligieron y porque tengo que representar a toda una comunidad, tomo las decisiones, creo que no, entonces, pues nosotros tenemos que ir, porque todos, como nosotros, siempre hemos entendido, somos una cultura del habla, a todos nos gusta hablar, y tenemos que hablar, porque el corazón es el que habla, y cuando tú combinas el corazón con el pensamiento o la conciencia, salen las cosas mejor, entonces, por eso somos una cultura del habla, los pueblos originarios, nos gusta hablar, tenemos que hablar, participar, decir lo que siente tu corazón, lo que dice tu pensamiento, entonces, creo que desde ese punto de partida, podemos ir construyendo, ¿por qué llega todo esto? Solamente por una cuestión, con esto de las construcciones de las nuevas, perdón, con las 100 escuelas que se van a crear, perdón, sí me gustaría mucho participar o saber cómo se van a construir, bajo qué esquema, y sólo quiero agregar que se tomen en cuenta a los hijos de los campesinos, a los hijos de los indígenas, y se tiene que evaluar todas las condiciones, yo quiero pensar que inclusive se deben agregar las casas del estudiante o no sé cómo le puedan llamar, donde se pueda garantizar que no tengas que pensar en el libro, cuánto cuesta el libro, que no tengas que pensar si hoy vas a comer, si mañana vas a dormir bajo un techo o si no vas a dormir bajo un techo, porque esa es la mayor preocupación de los pueblos originarios. Un compañero decía la otra vez, ¿sabes cuánto gana anualmente un campesino indígena? Anualmente, ¿cuál es su ingreso? Yo me quedé, no, no sé, ocho mil pesos en promedio, netos, anuales, un campesino indígena. Yo me fui para atrás, dije, bueno, puede ser que sí sea real, y yo creo que sí porque es palpable, o yo tengo para comer, pero el ingreso promedio de un campesino indígena en Chiapas, yo creo que no es ni de 50 pesos, 30 pesos al día tal vez, campesino indígena, por todo este neoliberalismo que se ha consumado en esta zona geográfica. Muchas gracias. Bocola Balik Tapicelli. Gracias, buenas tardes. Mi nombre, Omar Giraldo, trabajo en el Colegio de la Frontera Sur, y pues Luciano, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera también poner un poquito, digamos, de cuestionamiento frente pues a a esta perspectiva, que es una perspectiva profundamente esperanzadora, y yo creo que en primer lugar hay que decir que si una cosa le faltaba en este momento al pueblo mexicano y a los pueblos latinoamericanos es la esperanza. Entonces, creo que esto hay que seguirlo fomentando y hay que seguir creyendo en que las cosas pueden cambiar y que las cosas pueden transformarse. Sin embargo, creo que también hay que tener una buena dosis de realismo y una dosis también de justamente porque si hay algo más peligroso que la esperanza es la muy probable desesperanza que puede llegar a partir de una desilusión. Eso puede ser también muy peligroso. Yo creo que si entendí el sentido de tu ponencia de tu presentación creo que más o menos lo que yo comprendí es que el resultado final va a determinar de la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas de los múltiples abajos de los movimientos sociales y de las políticas que se están creando en los territorios y a partir de poder construir algo realmente diferente va a ser sí o no una cuarta transformación. entiendo que por ahí iba el sentido de la presentación y entonces se hablaba desde el acontecimiento del 1 de julio pero algo pasó desde el 1 de julio a hoy 31 de agosto y es que se escogió un se ganó el gobierno como lo dijiste se ganó un gobierno pero de alguna manera desde ese momento hasta acá por primera vez se empezó a saber de qué se trataba esto haciendo anuncios a cuenta gotas por twitter y entonces cuando uno ve lo que se ha logrado hacer de los 25 proyectos estratégicos del país uno no ve que sea ni algo fundante ni algo disolutivo sino un proceso con una continuidad pasmosa y realmente con una intensificación profunda del extractivismo en los territorios que es lo que están anunciando particularmente por Romo que es casi como va a ser como el vicepresidente y es impresionante o sea las zonas económicas especiales del país dice ahora se van a ampliar a todo Oaxaca a todo Chiapas lo que se anuncia es el Tren Maya que se lo ofrece al Grupo Monterrey lo que se ofrece es la ampliación completa del gran proyecto de Guantepec que me lo imagino como un nuevo gran canal de Panamá pero con infraestructura con carreteras con ahora sumándose a esto una intensificación del capital simplemente que tiene la transformación en términos de un nacionalismo se le ofrece a los grandes capitales nacionales y digamos como que quiere romper un poco el modelo de poder resistencia que había dentro de los procesos sociales esta idea de que los proyectos llegan de abajo y más bien yo lo que estoy viendo es que se están queriendo generar el poder como una manera de ensamblajes como un modelo que ya no tiene el modelo de poder resistencia sino de ensamblajes incorporar a las poblaciones incorporar a las sociedades de una manera funcionalizada dentro de las lógicas de las dinámicas de acumulación de capital y yo creo que con lo que ha venido ocurriendo y con estos grandes anuncios al contrario el dinero y el gran dinero está de fiesta y el gran dinero del capitalismo nacional está de fiesta porque justamente es lo que estaban buscando que se abriera unas oportunidades con un poco menos de resistencia hacia todos esos proyectos de la acumulación de capital y la acumulación de capital que además ya tiene unos nombres ahora pues se le ve a Andrés Manuel con salir con ¿cómo se llama? con Slim de para arriba y para abajo se ve como los grandes industriales y entonces uno dice bueno claro que ocurrió un acontecimiento en el sentido de que el pueblo dijo ya basta no más no queremos más esto pero también es muy peligroso cuando no se sabe que se escoge cuando no hay programa en este caso sino que se dice se va a construir de abajo pero no hay tal no se construye desde abajo y por el contrario lo que empieza a ocurrir es empezar a anunciar un proceso que no parece ni fundante ni disolutivo sino que lo que parece es una continuidad bajo unas condiciones de una conciliación de clases y eso es muy peligroso porque ya vimos lo que ha pasado en todos los países latinoamericanos con los procesos de la conciliación de clases con la derecha y con las zonas más oligárquicas y más peligrosas del poder entonces casi que lo que se está viendo es que no hay una apertura de oportunidades para la correlación de fuerzas sino que lo que se está viendo es que bueno parece que hay una cosa muy parecida en lo que estábamos y lo que se está logrando yo creo tampoco es totalmente igual son pequeñas fisuras dentro del sistema por supuesto yo creo que las 100 universidades son una de esas grietas que se abren dentro de una estructura no monolítica el nombramiento de Elena Álvarez Buya como de Conacyt o sea como que pequeñas grietas que se abren dentro de las estructuras de poder y entonces pues bueno ahí uno puede evaluar cosa por cosa programa por programa casi que compañía Nieto uno lo que podía decir era el bloque completo es una cosa espantosa aquí digamos se pueden haber grietas pero que eso se pueda llamar una transformación hay quienes dudamos muchísimo quería comentar esto muchas gracias cerramos con la compañera y intentamos algún perdón buenos días mi nombre es Janet Cruz Gómez soy del pueblo Tojolabal un poco comentarles esta incertidumbre que quizás en este momento hay en nuestros corazones respecto a esta cuarta transformación en lo personal bueno comentarles que fui candidata para el ayuntamiento municipal de las margaritas y esto me hace a mí tener una responsabilidad aún mayor a pesar de haber concluido el proceso electoral de cómo responder a esta esperanza que tienen nuestras comunidades en poder ser atendidas y al final pues verse con una calidad de vida distinta en este proceso de campaña a mí me tocó llegar a comunidades donde había que caminar cinco o seis horas donde no hay ni cómo sacar a los enfermos donde caminan bajo veredas donde no hay escuelas no hay clínicas no hay medicamentos todos nosotros sabemos cuál es la crisis de nuestro de nuestro estado y en atención a eso cuando a mí me tocó hacer campaña pues con esta ilusión de de realmente captar y reflexionar respecto al ejercicio del voto pues decíamos pues hay que votar por obradores la esperanza de México y de verdad que creo que es un sentimiento de corazón no es un discurso realmente es algo sentido y en atención a eso pues entonces la gente ahora que ya va a llegar el nuestro presidente electo pues hay muchas inquietudes muchas inquietudes y entre ellas voy a comentar algunos datos que están generando incertidumbre en los medios de comunicación y en la cual eso también genera entonces mucho cuestionamiento se habla o se dice en medios de comunicación que hay un pacto político entre Obrador y Manuel Velasco este posicionamiento político de nuestro actual gobernador con el gane de pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador el mantener el registro del partido haciendo ganar a dos diputados que han usurpado identidad y de esa forma tener la permanencia del partido actual del partido verde esta protección que en ese momento tiene el gobernador con esta este el ser senador en ese momento y luego volver a regresar a Chiapas como si nada estuviese pasando y nadie dice nada la relación muy cercana de Manuel Velasco con Rutilio nuestro actual gobernador por Morena saber en ese momento en medios que la misma estructura gubernamental de Manuel Velasco es la que se replicará en ese momento con Rutilio Escandón actualmente la representación de los programas federales pareciese ser este premios y porque son acomodos por haber operado la campaña de Rutilio y tenemos una gran preocupación ahí muchos de nosotros el que en ese momento los que ocupan esos espacios desde la coordinación estatal hasta las locales que acaban de nombrar no identificamos a ningún compañero indígena y se supone y entendemos que en ese momento hay una acción afirmativa del INE en la que reconoce que cinco distritos son indígenas por lo cual ni uno de los no sé exactamente cuántos representantes distritales existan de los programas federales ni uno es compañero indígena y prácticamente son los operadores de campaña y por lo cual tenemos la certeza de que no conoce nuestro territorio ni nuestras necesidades actualmente el gobernador Manuel Velasco es el peor calificado pero bien posicionado a nivel federal los programas que actualmente conocemos pues son asistencialistas y son réplica de lo que dice Obrador a lo que se está diciendo en este momento en Chiapas de sembrar árboles frutales el doble de apoyos para mujeres el doble de apoyo para adultos mayores no conocemos en este momento quién está trabajando las agendas o planes de desarrollo mucho menos quién está construyendo las políticas públicas pues no han sido públicas no han sido manifiesto público de quiénes son estos equipos que están trabajando para Chiapas estos datos que yo estoy mencionando ahorita hace un momento están tuiteando muy fuerte en medios de comunicación este asunto del gobernador y a mí me refutaban y me decían bueno son las alianzas que hizo Obrador con el actual gobernador entonces te queda este sentimiento de incertidumbre muy grande porque si bien esto es lo que está circulando en medios de comunicación también es lo que es lo que hay entonces entonces por todas esas luchas que nosotros hemos tenido por muchos años yo tengo 34 años no llevo muchos años en este caminar más sin embargo me ha tocado ser parte pues de la persecución de este gobierno con órdenes de aprehensión simplemente por el hecho de haber luchado y de haber denunciado discriminación étnica ahora estamos en un proceso con la red estatal indígena en la defensa o por lo menos bueno ya ni defensa porque definitivamente no fue posible que el tribunal la sala superior del tribunal electoral respetara los distritos indígenas y prefirió darle a un señor pedrero y a un señor ¿cómo se apellida? rubio que ahora un rubio es Tojolabal y un pedrero es el tal parece ser acómodos políticos entonces ¿y qué dice la sociedad o qué dicen esos grupos de poder? pues que andamos chingando que andamos chingando y ¿quién lo dice? este mismo gobierno que va a entrar entonces ¿cómo entender estas lógicas? y también entonces yo en ese momento decía que tenía ganas de vomitar porque entonces ¿cómo respondo yo a la gente que está esperanzada en nuestras comunidades que creyó en esta cuarta transformación en Chiapas en específico porque al final lo federal lo viven muchos otros en Chiapas hemos vivido pues muchos años de retroceso muchos años de gobiernos que no han sentido esta necesidad de nuestras comunidades entonces la pregunta es ¿llegará la transformación bajo las condiciones que estamos observando en este momento la cuarta transformación bajo las condiciones o lo que en este momento podemos vislumbrar? porque pareciera ser que si queda esta misma estructura actual y sólo se traslada a esta nueva administración pues sería muy lamentable y entonces muchos de los que tenemos estas ganas de querer construir no vamos a tener las condiciones de hacerlo y actualmente se salió en medios también decían que las universidades serán quienes participarán en este proceso de construcción de gobierno de acciones de gobierno y todos sabemos en este momento que quienes dirigen en este momento las universidades públicas han sido acomodos políticos son expresidentes municipales son gente que ha llegado a esos espacios porque hay deudas con quienes están en este momento en el poder entonces como tener la certeza de que estas personas tengan la capacidad de dirigir acciones si realmente nunca ha habido el interés más o menos ellos no tienen el interés y parecía ser entonces que administrar la pobreza es lo que más conviene para muchos y de verdad que me dolería mucho y lo digo porque pues yo di la cara yo hablé por obrador visité casi el 80% de las localidades no logré visitar el 100% pero entonces como respondemos ante eso ante esta incertidumbre porque también las localidades tienen esta información nuestras comunidades hay internet hay medios y te preguntan como respondemos ante esto y hay un temor muy grande de que realmente no podamos ver esta transformación en Chiapas quizás en otros estados sí tendrán esta fortuna en Chiapas no sabemos a qué medida o qué tamaño o cuánto podremos ver a mí me da mucho gusto por lo menos algunos nombramientos que veo en gobierno federal pareciese ser que nuestra esperanza está en la estructura del gobierno federal en ese momento en gobierno del estado no conocemos pero pues hay mucha incertidumbre de lo que dicen los medios y lo que de pronto logramos vislumbrar entonces disculpen por por ser un poco directa en este sentido pero también creo es necesario decir lo que sentimos y este espacio pues es académico entonces creo que es muy permitido Chakatale Shlek Mojali Helhumasa bien entonces rebotamos algunas cosas sin ninguna intención digamos de anular algo de apabullar algunas de las dudas que compartimos muchas de ellas yo diría sí desde dónde las situamos y ahí voy a ser crudamente crítico con cierta lectura que es ambivalente es a ver tenemos la posibilidad del cambio hay una suerte de aceptación de que pudiera cambiar pero inmediatamente se contesta no porque los rasgos que dicen de quién fue nombrado y los personajes etcétera etcétera hay un contenido ahí detrás donde yo digo seguimos siendo profundamente estatistas estamos esperando que papá gobierno haga los cambios perdón la regreso así creo que hay que ser fraternos y esto pero hay eso hay eso ¿sí? por supuesto que hay que criticar todo eso y todo yo lo que quise colocar es y agradezco muchísimo la síntesis del contexto estructural apabullante para cambiar porque además ese vino con una ideología al lado que decía no solamente porque está cañón cambiar las cosas sino agregaba es imposible es imposible ¿saben qué? que sólo hay un camino y además toda una ideología montada del neoliberalismo de que era imposible cambiar y entonces lo primero que yo regreso es cuando hablo de un acontecimiento y que se abre una posibilidad porque ocurre dentro de un acontecimiento es esa capacidad de suspensión de volver a creer ¿sí? que es posible cambiar las cosas entonces hay que ser realistas puede haber desilusión puede haber etc pero estamos en una coyuntura donde es posible por lo menos empujar frente a una realidad apabullante ¿qué ocurre con nosotros con la gente de izquierda que frente a un mensaje general lo empezamos a rebajar? y a mí me parece que es fundamental bueno solo es el 34 solo el 34% en un país donde todo mundo estaba debajo de la cama tacañón digo yo está bien construyamos sobre el 50% pero si nos la aplicamos en todos los movimientos bueno entonces deprimámonos de una vez de conjunto ¿sí? y estábamos deprimidos ¿qué pasó? que los la peonada dijo se puede cambiar es lo único que coloco yo aquí tenemos o no la responsabilidad y tenemos que asumirla o no la responsabilidad de que o cambiamos o efectivamente podemos desilusionar etc yo agregaría un elemento más o establecemos y voy a usar ese término gramchiano una revolución pasiva conservadora también hay esa posibilidad que son lo de los gobiernos progresistas en Brasil esto lo otro no es que no cambie la condición de desigualdad no es que no sume algunas condiciones de mayor acceso a la educación no es que no cambie un poquito este el acceso a ciertos recursos etc etc yo lo que quiero decir aquí es que la responsabilidad está puesta sobre una votación que no nos indicó que querían cámbiate tú para ponerme yo o unos por otros pudo haber sido así el resultado no lo fue entonces hay una exigencia de otro orden que los políticos que se sumaron querían un cambio de quítate tú para ponerme yo en unas condiciones donde el día de la elección en contra de la legislación todos los comentócratas cabronas y cabrones de este país estuvieron diciendo voten diferenciado no le den tanto poder ya la veían toda la información era que iba para arriba López Obrador saben que salvemos pongámosle contrapesos todos estos pinches liberales y resulta que la gente los mandó a la chingada los mandó directo porque es más sensible el otro reclamo de lo que pasó territorial y localmente y todo eso lo único que les pongo a ustedes enfrente si entonces ahí en ese sentido hay o se abre una posibilidad y entonces subrayo de una coyuntura fundante es de reestructuración de la sociedad y del estado en su conjunto cómo se hace esto cómo entramos y todo pues creo que aquí las intervenciones y las agarran en su conjunto son una muestra todo el mundo ya está opinando están diciendo están criticando bueno y ahora hay que agregarle estamos actuando varios de los que intervinieron aquí están en el sentido de actuar yo creo que nos vamos a mover en contradicciones a poco esperaban que ideológicamente iba a ser puro maravilloso increíble que todos eran impolutos y eso ahora cuál es el margen para corrompernos cuál es el margen si para seguir haciendo lo mismo cuál es el o cambiar cuál es el margen que nos da todas estas posibilidades así mucho rollo de que en el gabinete más o menos hombres y mujeres pero vean hacia el interior de la secretaría de educación pública puro pinche machirrín incluyéndome bueno entonces a ver espérense si iba a venir el cambio íbamos a hablar de equidad de género íbamos a esto bueno yo puedo contestar por otro lado si quiero ser optimista en los grupos de morena si a nivel federal hay mayoría mujeres que sobre hombres a pulso eso fue dificilísimo bueno ahí hay pero después vamos viendo hacia el interior cómo se forman las comisiones quién determina cuántos hombres intervienen cómo va y seguimos con una fuerte contradicción y me estoy yendo a esa que aparentemente es menor no es la más de fondo de muchas cosas entonces ahí es donde la llamada atención es si vamos a tomarnos en serio esto aunque sea para la crítica aunque sea para ponerte en frente que los movimientos y no digo nombres porque no hay que ser incidente aquí preguntando si estaba bien si se movilizaban o no frente a López Obrador pucha la pregunta ofende qué chingado estás preguntando ah sí haciendo lo que estabas haciendo o qué sí o sea quiero decir y en eso estoy recogiendo ahí entonces yo creo que digamos si es esa modificación de correlación de fuerzas que sería la respuesta ustedes mismos la dan es cómo la modificamos más bien la que sigue la pregunta bajo qué mecanismos con los viejos mecanismos esperando a ver que se coloquen fulano yo tengo para muchas de las cosas que ustedes dicen sí efectivamente una respuesta empírica concreta o apoyaría totalmente su lectura pero el asunto es si estamos o no efectivamente empujando por algo que va más allá de volver a las ideas de cómo medir los cambios o no medirlos o sea si nos atrevemos o no sí pensar de otra manera y eso yo acabé hablando de los 240 sí territorios y las 126 y entonces la compañera con toda la razón Janet dice pucha y quiénes son los que van enlazar en este asiento ella ya está preocupada en la forma concreta de esto pero yo les digo es verdaderamente disolvente de la condición estatal el territorializar disolvente y me atrevería a decir entonces es un estado que se empieza a autoanular cuando pone en el territorio la resolución cómo lo vamos a operar cuánta gente va a participar va a haber movimientos sociales locales suficientes como para modificar las cosas va a servir en términos de un nuevo clientelismo etcétera todo eso como posibilidad sí sí todo eso es la posibilidad pero básicamente en términos de las tendencias y de la forma central de la estructuración estatal significa mandar a la chingada el estado tal cual se estructura en este país posibilidades que abre no que se vayan a cumplir no no porque va a depender de las modificaciones correlaciones de fuerza y todo eso va a haber algunos programas si en universidades no son nada perdón porque además son escuelas universitarias no son nada y simbólicamente ha ido prendiendo eso ahora la bronca de la compañera Raquel Sosa ojalá no sé viene la semana hijo espero no estarle echando encima bronca pero viene la semana que entra para acá a ver invítenla a debatir qué idea tienen y cómo se está desarrollando algo que va a estar sectorizado en la subsecretaría donde voy a estar yo pero por suerte tiene una autonomía y no tengo ninguna injerencia ni la burocracia que se cree para controlar algo que está pensado exactamente al revés y no la construcción de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba es constituyente no es constituida esa propuesta qué quiere decir que va a depender no es que no haya una propuesta pedagógica no es que no haya una propuesta sobre temáticas transversales y esto lo otro sí, sí, sí todo eso es obvio que se necesita pero esa iniciativa organizada desde abajo hacia arriba que se van a montar ahí algunos vivales algunos presidentes municipales que quieren alivianar un poco las cosas sí, sí, sí pero es donde se abre la posibilidad de transformar las cosas de otra manera construirlas de otra manera y les puedo dar un montón de cosas qué sé yo pero vale la pena que nos leamos bien entre nosotros si si esta coyuntura puede modificar la estructura o no lo puede hacer por eso uso el concepto de acontecimiento abre la posibilidad de algo que si somos objetivos estrictos y eso pucha madre esto es incambiable pero la gente creyó que sí puede cambiarlo ese es el punto y no creyó como en Brasil donde el partido del trabajo nunca tuvo ni siquiera era mayoría nada más en una primera vuelta fue mayoría en las cámaras bueno perdonen aquí dieron otra indicación el poder judicial está cañón cómo vamos a cambiar el poder judicial además hay que voltear hacia toda América a toda América América Central Guatemala aquí al ladito si pensar cómo ha sido la judicialización de la política y la politización de la justicia esa es la tendencia de los nuevos golpes de estado en eso hay que ser conscientes ese poder no lo modifica la votación no directamente que genera una posibilidad de cambios distintas que se han puesto en cuestión alrededor de los salarios digo también lean simbólicamente eso si yo no te puedo modificar el salario suprema corte ni jueces y esto y lo otro si, si eres autónomo para decidirlos pero qué ocurre frente a la población cuando tú dices es que no recibo el medio millón mensual es que me puedo corromper perdón se dieron cuenta de lo que estaban diciendo ¿sí? o sea ¿en qué nos colocan esas cosas? entonces ¿cuáles son los límites? si yo les digo que la compañera de la función pública si es alguien con una verticalidad y una trayectoria política etcétera pero la idea sobre cómo los funcionarios esto el otro vamos a tener que operar está cañón es ayatólica la cosa bueno tiene que ser ayatólica el decir no al corporativismo de las organizaciones sociales y eso ah entonces no vas a pelar las organizaciones sociales no perdón que se vayan al territorio para pelarlas y no a la intermediación a la creación etcétera de todo eso que no estamos yo soy parte de la lucha contra la minería a cielo abierto y esto y lo otro pero bajo el principio de realidad que ustedes dicen dicen el fracking ya dijo que no al fracking ¿por qué pudo decir que no al fracking en la correlación de fuerzas actual? porque no había sido concesionado y ya no les dio tiempo de concesionarse concesionarlo compañeras y compañeros y se puede decir un no en condiciones de que no hay registros internacionales no se licitaron etcétera somos la segunda reserva mundial de gas y petróleo esquisto ¿sí? en arenas botuminosas está cañón ¿no? de verdad que si hubieran avanzado en eso yo no sé si no es peor que la minería a cielo abierto ¿sí? bueno hay un no ahí es donde se puede decir que no el registro internacional y en la correlación de fuerzas internacionales de las concesiones mineras y eso ¿cuáles son los cuatro caminos obvios para las mineras no para nosotros desde abajo porque quisiéramos ver un desde arriba que papá gobierno dijera no a la minería ya se solucionó el problema de la minería no vamos a ir a tener que pelear en cada territorio y hay compañeras y compañeros de esos que estuvieron esas luchas que hoy están para mí en la supersecretaría del sexenio que es la de bienestar social con María Luisa Alvores bueno es parte de las luchas más importantes constructoras de otro sentido de vida que en la sierra nororiental de Puebla vienen construyendo ese asunto pero cuáles son bueno el tema del salario y entonces ahí tiene otro sentido Gómez si Napito tiene otro sentido porque es parte de un senador que viene de el sindicato internacional digo a ver hablemos en concreto de lo internacional del sindicato internacional de minero metalúrgicos y es propuesta del sindicato internacional y uno dirá y contra las mineras no este es un promineras quiere salarios justos ahí donde hay mineras salarios justos equiparables a los de Canadá y Estados Unidos disculpen ustedes midan eso midan políticamente eso segundo no hay megaproyecto y tema de las mineras a cielo abierto en territorios indígenas definidos con esos 126 que pusimos ahí pero bueno esos 126 que no sea a partir de la modificación del artículo 2 y de las formas de gobierno y de decisión propia sobre cómo van a operar esos territorios que eso va a estar de guerra de desgaste de confrontación si no es la lucha de clases ahora queremos anular la lucha de clases porque papá gobierno nos anuló la lucha de clases no si hay condiciones para ampliar la lucha de clases ese es un punto central perdón en mi esquema político digamos no soy de los que creo que mientras peor más desarrolle la lucha de clases no manche no manche o no están en los movimientos o le van a pedir a la gente que siga poniendo muertos o qué carajos vamos a seguir ahí ahí yo creo que hay un elemento si perdón no quiero sonar ahí no es regaño es devolución de algo que tenemos que empujar y básicamente por ejemplo en esta cosa del agua y juntando con lo de las universidades 17 de septiembre convocatoria del conjunto de universitarios que trabajan el tema del agua y si aquí hay algunos que están fuera por favor comuníquense porque va a haber un gran debate para ver cómo se presenta el gran tema del balance del agua que es fracking y mineras ahí está la clave disculpen de muchas cosas que es la tercera forma de resistencia frente a la minería a cielo abierto que tiene que ver con la derogación de la ley de agua compromiso hay dos derogaciones la de los maestros educativa y la del agua perdón a ver hay que leer también esas cosas y hay que obligar a que cumpla este gobierno incluyéndome a mí por supuesto hay que obligar pero hay ese compromiso como en términos de educación ahí está el compromiso de que volvamos a hacer el meshe hay güey si es un compromiso la normal el subsistema dentro del sistema de educación superior volver a poner en el centro las normales que las mandaron a morir y a ustedes les parece poco en el contexto de la lucha actual y eso la derogación de la cuestión pero no es una simple derogación y ahí si vamos a tener una bronca con el movimiento realmente existente los maestros no podemos derogar sin propuesta transformadora de la educación no digo no es que vayamos a detener la derogación pero tiene que haber quien la va a hacer la propuesta y esto es un gran desafío un gigantesco desafío porque saben que las inercias sindicales tampoco tienen propuestas y también viven de la no propuesta si y no me meto más pero no lo dicen en la Secretaría de Educación Pública uy cuando vean en Chiapas como las secciones en Chiapas si a nivel federal ellos presumen de que tienen una sola plaza una persona y hay concentración y ahí queda para acá nos están anunciando en este estado seis siete plazas en alguna casta y es hay ojeras perdón y es si ya verán a ver cámbienla con y el güero Velasco ya verán a ver si pueden ustedes o no y van a ver las complicidades y eso claro se regodean de un mundo que parece in inmodificable no si o sea le estoy diciendo ya la lectura de los que se van wow porque está haciendo ahí nos están dando información y la información es para irse para atrás están administrando la crisis están o sea de lo que va a pasar con las diez universidades que están que dos de ellas no van a pagar esta quincena de las diez bueno eso es lo que nos están administrando si como nos lo están planteando o sea lo que quiero decir es que nos vamos a mover en ese mundo de contradicciones en ese mundo de dificultades y eso y nadie es inocente o espero que no haya ningún inocente ahí lo que yo planteo es si podemos o no cambiar ahí en esta dinámica si y con respecto a Pemex y a todo esto hay dos caminos nos enredamos en todas las modificaciones que hicieron con Pemex o de lo que quedó de la legislación podemos reconstruir si hablar y eso a mí me preocupa algo más que Pemex que el modelo en la cabeza de muchos de Morena incluyendo probablemente seguramente a López Obrador sigue siendo el modelo de base petróleo si pero resulta que Morena uno de los proyectos más hermosos y a lo mejor como diría José Martí ya que estamos en la cátedra José Martí en silencio ha tenido que ser es la transición energética organizada por las cooperativas norteamericanas de mexicanos norteamericanos o de mexicanos o de chicanos o de como les guste si porque además es de todas las categorías han montado como propuesta para una transición energética que está siendo probada en varias regiones del país que simbólicamente fue comprar la fábrica donde empezó digamos el antecedente de la revolución mexicana en Río Blanco y que está proponiendo si la producción de paneles solares bajo tecnología bla 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 pero que no van a soltar un solo panel solar ni batería que no tenga detrás organización social para desde la periferia al centro y eso perdón los ecologistas está cañón si empezamos de la periferia hacia el centro a la modificación y la transición energética contra la idea progresivista central de que gira alrededor del petróleo el mundo porque sigue girando verdad si pero como iniciamos y desde donde iniciamos las cosas creo yo que ahí es sumamente importante y hay un montón de iniciativas de esto yo estoy de acuerdo perdón salto a lo de algunas no intentando contestar todo todo sino algunas digamos que giran alrededor de lo que pasó en 88 en 2006 etcétera efectivamente yo nada más doy un dato que la compañera López Monjardín sí que creo que no puede acusarse de que sea del gobierno y esto y lo otro hizo post factum del 88 empezó a recoger toda la información de la insurrección municipalista que existió en este país del 85 al 88 y ahí güey hubiéramos entendido el 88 de otra manera la insurrección municipalista abarcó el 10% de los municipios del país tomados violentamente de 85 a 88 pucha es otro dato es otro país el que se entiende desde ahí territorialmente hablando el 88 tiene otro sentido o sea nos podemos ir metiendo en estas cosas cómo se acumuló fuerza de eso nadie acabó preguntando a fondo de eso ustedes creen que es por las alianzas por esto el otro no alcanza ninguna de las alianzas la explicación que ustedes dijeron porque además había tres posibilidades de votar y la gente votó morena no votó por las coaliciones por eso desaparece el pez y yo creí que iban a salir otra vez con la contradicción de ir con los evangélicos aquí más en Chiapas bueno nadie sacó esa contradicción sumémosla a las que ustedes dicen si el pez se presentó diciendo somos más nacionalistas que morena porque ustedes van a negociar con los gringos y nosotros chinguen a su madre los gringos como si si estamos en contra del aborto de esto del otro toda una suma de cosas pero no vamos a pelear por ellas pero nosotros somos más nacionalistas bueno hay un fenómeno que nos obliga a analizar políticamente de forma distinta las fuerzas que se están moviendo en este país y cuáles eran sus razones las razones de fondo son ideológicas o la construcción ideológica es post facto y yo no digo que cada quien no tenga el peor filósofo en su cabeza aunque crea que no la tiene pero estamos acotados como diría Carlitos Marx estamos acotados creemos que tenemos el libre albedrío pero resulta que las condiciones sociales nos determinan que no nos determina en este momento la abrumadora votación es lo que me estoy atreviendo a decir que nos determina y saben quienes leen mejor eso los de enfrente que están buscando como medio ligarse como conectarse como son los que más salen en las fotos si si son los que más salen en las fotos eso puede verse tácticamente como tal y cual a mi lo que me interesa es que en la reunión de ciencia y tecnología que siguió a la reunión de Anuyes la reunión de ciencia y tecnología ¿saben cuál es el modelo de lo que fue entregado por el rector Graua a nombre de una bola de instituciones? el modelo de ciencia y tecnología y aquí importa en este centro básicamente es el modelo de pasarle todo el dinero del gobierno a la gran industria a los o sea que sigamos produciendo ciencia y tecnología pero para transferírselas a ellos pero además les demos las becas pero además les demos las investigaciones eso fueron a decir y que además querían un observatorio un organismo regulador encabezado por aquellos que son los industriales los grandes transformadores los comunicadores etcétera etcétera a ver ahí en esa toma de foto que dijo López Obrador perdonen el documento se llamaba continuidad y desarrollo de la ciencia y la tecnología hasta ahora perdón y fue un poquito más delicado y no les dijo gana este pinche título tacañón o sea es mentada de madre ustedes ganan las elecciones y yo le digo a ver cómo continúas mi rey o mis reinas y mis reyes a ver cómo continúan bueno la respuesta fue contundente contundente perdonen 30 años son un poco más pero 30 años de fracaso de la política neoliberal ustedes me apuran y me dicen está súper claro cómo escaparse del neoliberalismo pero también aquí cuenta políticamente cómo te cómo te confrontas y ahí frente a toda la clase académica a los administradores de la ciencia y la tecnología a los beneficiados con todo ese modelo de una universidad de universidades y centros que le dan la espalda a los problemas del país y que están a favor de la transnacionalización de nuestros recursos y de la utilización de eso le dices no más esta ciencia y tecnología a ustedes no les parece suficiente pucha a mí que estoy en el sector de las universidades digo ay güey a ver cómo se suelta por supuesto no aplaudieron y cuando dijo que las ciencias de las humanidades y esto y lo otro son igual que las otras ciencias perdón ustedes saben cómo reaccionaron los físicos los ingenieros y eso no le echaron trompetillas porque aquí hay miedo al de arriba no pero silencio total y que habría que cambiar el nombre de conocid incluirla en el nombre las humanidades y esto el otro ay güey pero qué está pasando o sea yo quiero decir y no creo que eso que dijo Andrés Manuel se vaya a realizar en la realidad si no nos movemos nosotros si no hacemos que lleve caminos específicos para que ocurra y eso perdón en política yo no soy inocente sé que eso nos va a costar sangre y nos da eso y cuando estamos aquí y hemos tratado de discutir yo les diría no es fácil de todo esto de cómo lo vamos a llevar pero si llenamos de contenido y entendemos a las universidades no solamente como productoras de estatalidad que son lo que son y de las peores estatalidades de las peores construcciones de estatalidad que cercenan a las jóvenes a las y los hasta el máximo y que somos productores de autoritarismo y de control y de machismo y de etcétera etcétera no entonces por favor tenemos que efectivamente proponernos de las universidades unas universidades muy otras yo voy a luchar por eso pero no creo que yo pueda no hay que ser subsecretario cualquier mamada de estas no ahí tendríamos que modificar totalmente que creo que hay condiciones para esa modificación por lo que he ido oyendo de los rectores de todo mundo no solamente porque se cuadran frente al gobierno que ganó y esto y lo otro no, no creo que porque se estén cuadrando están cuadrando aterrados pero verifican que eso que nos están colonizando intentando colonizar inmediatamente sí también pero el asunto es si nosotros nos podemos proponer todo esto todas estas propuestas de las de la idea de las casas del estudiante de las 100 escuelas y bajo qué esquema y eso ya dije algunas cosas pero esto le agregaría transporte le agregaría otras condiciones que es todo el sistema de becas con la compañera de apellido ánimas leticia que es la encargada de las becas a nivel nacional wow sí indígena totonacú que sí de la sierra norte centro de de puebla y con toda una idea de cuál es el efecto de las 2 millones 600 mil becas para el trabajo relacionadas o no con el proceso de las universidades más las 300 mil de las universidades más el millón 200 mil para la educación media superior y esto y lo otro pucha y cuando ahora el gobierno saliente nos explica de dónde saca el dinero porque todos los años hacienda la obligaba a arrancar el presupuesto como deficitario qué país tan loco ¿no? arrancas como deficitario te suelta una lana uno de los elementos más claros de cómo ajustaban eso nos lo dijeron sin ningún empacho con las becas es más fácil mover de las becas para acá para allá dice uno pero esta la perversión total cómo se distribuyen las becas cómo están sobre ellas las privadas cómo tal y cual perdonen o sea y ahí estoy hablando de ese ejemplito porque es un ejemplito de condiciones que podemos buscar de favorables para abrir canchas para efectivamente queremos becarios no sicarios así que puede importarle poco a alguien eso yo creo que en este país está cañón que ah no que es una bueno las condiciones de las becas las reglas de operación de las becas la forma en la cual descorporativización desclientalización si podemos jugar a esas palabrejas o sea no más esa condición de un gobierno paternal asistencialista esto lo otro lo vamos a combatir nosotros pero si desde abajo se reproduce esta cañón entonces perdón o sea en el sentido en mi enjundia es porque efectivamente hoy y entremos y si de las cien escuelas digo una infidencia me encanta decirla y espero que no los disciplinen si once me constan a mi que son de los compañeros que han venido luchando si con los zapatistas con marichuy y eso y la digo devolviendo y si nos cuentan a nosotros si el tema a morena el tema de eso pidan un dato en el INE de donde vinieron o sea yo les doy el dato para morena 85% de la gente que está en morena de los 3.6 millones de integrantes adherentes de morena si nunca militó en ningún lugar pregunten ustedes de donde vinieron porque se los pueden decir las firmas se los pueden decir y no lo pongo para para ver y ahora ya te estoy echando a ti no 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 para que veamos un poco más compleja esta situación como vamos a poder avanzar sin los zapatistas es imposible hasta en la posición crítica extrema de este momento es imposible y sin ellos no vamos a poder cambiar como tampoco sin los padres sin el movimiento de los 43 y todo esto y están contrapuestos en las lecturas de como deben de hacerse pero no vamos a poder avanzar sin esos que son fundantes por eso por eso encadené los acontecimientos y no es oportunismo en chapas o esto o lo otro y no los vamos a buscar colonizar ni buscar sus contradicciones y esto y lo otro no si estamos de acuerdo que es en el hacer y en la práctica real donde nos vamos a medir bueno vámonos reclamando y ayudando y confrontando yo estoy convencido de que si podemos tomar esto como una gran posibilidad yo les digo que lo que si vamos a cumplir es con la revolución pasiva conservadora desde arriba no la vamos a hacer mal en el gobierno y vamos a iniciar muchos cambios a mi esa me vale madres pucha no se si aguantaría los 6 años para esa revolución pasiva conservadora de esa se las garantizo aquí porque la conozco por dentro y la vamos a lograr y porque le llamo conservadora porque no va a modificar gran cosa las condiciones actuales revolución pasiva progresiva o sea cuando digo pasiva es que se construye de arriba hacia abajo sustituye a la sociedad en esto y lo otro y tal si porque tenemos un mandato aunque les parezca broma la idea del mandato tenemos que obedecer a esa votación bueno parece poco no para nosotros no la estamos tomando en serio por eso acepto yo por ejemplo entrarle al gobierno no la verdad es que nunca en mi horizonte de vida hubiera estado ni un pinche puesto ni ser diputado bueno le acabo de entrar por todo este cúmulo de contradicciones pero cada quien ustedes dirán bueno este wey está bien ahí se está cubriendo de una decisión personal pues si puede decir que también no porque no sé si me estoy equivocando por supuesto pero creo que tenemos una gran responsabilidad de cómo le atoramos a esas cosas bueno ya no más porque si no hasta pierdo mi regreso no bueno perdón gracias pues muchas gracias pues nos seguiríamos en la conversación en la discusión tan apasionada también de esta tarde y con nuestro agradecimiento entregarle una constancia al doctor Luciano Concheiro por habernos impartido pues esta conferencia magistral muchísimas gracias gracias Luciano y como también nos los había anunciado el maestro Pablo secretario académico de este instituto una invitación que queremos a continuación formalizar al doctor Concheiro por este medio y a nombre de la comunidad académica del centro de estudios superiores de México y Centroamérica le extendemos una cordial invitación para formar parte del consejo honorífico de la cátedra de pensamiento social José Martí que reside en nuestro instituto su participación en dicho consejo permitirá una orientación crítica de la agenda de nuestra cátedra y el fortalecimiento de los objetivos elementales que la constituyen intercambio de conocimiento y saberes sobre nuestra América vinculación social entre intelectuales investigadoras investigadores activistas y organizaciones sociales así como el fomento de la solidaridad entre los pueblos agradecido en esta tarde por haber presidido nuestra cátedra reciba un cordial saludo muchísimas gracias Luciana gracias 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 al doctor Luciano nos hace unos cinco minutos para visitar la comunidad gracias Gracias.